La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE En la cadena SER El larguero Con Manu Carreño Muy buenas noches, bienvenidos al larguero de la cadena SER Las once y media, las diez y media en Canarias Pues como que hoy hemos cogido un poquito de aire Para más que nada básicamente para tomar impulso para lo que viene Empezando por la jornada de liga este fin de semana El clásico el domingo a las nueve de la noche Y para las semifinales de la Champions Que en dos semanas estarán aquí con ese Dortmund Paris Saint-Germain Y ese Bayern de Múnich Real Madrid Pero han pasado muchas cosas y van a seguir pasando Hoy va a estar aquí Álvaro Benito Con el que vamos a analizar las claves del partido de ayer Y también con Tomás Roncero No sé si habéis visto el vídeo en el diario AS Pero por momentos pensábamos que se nos iba Tomás Roncero Pensábamos que Tomás se nos iba por momentos Con el penalti de Rüdiger Enseguida hablamos con él Y hoy muchos temas en el Sanedrín Con Antonio Romero, Jesús Gallego Con Julio Pulido, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí Luis Flaqué y Silvia Barba Que hoy va a estar con nosotros en el Sanedrín Y luego hablaremos también del libro que hoy ha presentado Cuando ellas tocaron el cielo Dedicado a la selección española campeona en el Mundial de Australia En Sydney Y además Hay cierto lío Bueno, hay bastante lío Con los cambios de horarios De la jornada liguera ¿Por qué? Porque De cara a la ida de la semifinal de la Champions El Madrid juega el martes 30 de abril La ida en Múnich Y su partido estaba puesto el sábado ¿Qué pasa? Que el Real Madrid ha pedido a la Liga jugarlo el viernes Para tener un día más de descanso Fenomenal Es el Real Madrid Real Sociedad Estaba programado para el sábado 27 de abril A las 9 de la noche Bueno, pues pasa al viernes 26 La Liga le da un día más 24 horas más de descanso ¿Qué pasa? Que no solamente se cambia ese Se cambian otros 6 partidos Y ahora mismo hay un cabreo bastante importante En varias ciudades Por los partidos que se han alterado Debido a la petición del Real Madrid Coño, no se puede cambiar el partido del Madrid Y dejarlo todo como estaba Bueno, pues hay 6 partidos que se cambia Su horario Real Sociedad Real Madrid Del sábado 27 al viernes 26 a las 9 Las Palmas Girona Del lunes 29 a las 9 Al sábado 27 a las 2 Lo digo para los que se estén enterando ahora mismo El Almería Getafe Se iba a jugar precisamente el viernes A las 9 de la noche Pasa al sábado 27 a las 4 y cuarto El Alavés Celta también se cambia Se iba a jugar el sábado 27 a las 4 y cuarto Y pasa el sábado 27 a las 6 y media Y dos partidos más El Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao Se iba a jugar el sábado 27 a las 6 y media de la tarde Se retrasa ese mismo sábado 27 a las 9 de la noche Y por último, y el cambio más importante Y que más ha cabreado especialmente a los valencianistas El FC Barcelona Valencia se iba a jugar el sábado a las 2 de la tarde Pasa a jugarse el lunes 29 a las 9 de la noche Repito, por cambiar el partido de Real Madrid ¿Es necesario el despelote de cambiar otros 6 partidos Y afectar a otras 6 ciudades con los viajes, los desplazamientos, la venta de entradas y demás? Bueno, cambia el partido de Madrid, dale 24 horas más al Madrid Pero no cambies otros 6 Ahora lo analicemos en el Sanedrin que está a punto de empezar Ah, y cierro la portada del larguero contándoos que ya están decididas también las semifinales de la Europa League Le ha ganado la Roma 2-1 al Milan, clasificada la Roma Y han empatado West Ham y Bayer-Reverkusen de Xavi Alonso Que sigue sin perder ni un partido Iba perdiendo 1-0, ganó 2-0 en la ida Al final han empatado a 1 Se clasifica el equipo de Xavi Alonso Que no ha perdido ni un partido en toda la temporada Bueno, pues muy bien Y además, el Atalanta 0-1, Liverpool 1 No ha sido suficiente para los de Jurgen Klopp Que quedan eliminados porque ganó 0-3 el Atalanta en Anfield Y están en la prórroga el Marsella-Benfica Con 1-0 para los franceses Ganó en la ida el Benfica 2-1 Está en camino de los penaltis Así que ahora mismo en la semifinal sería Roma-Bayer-Reverkusen Y Atalanta contra el que ganen los penaltis Está acabando la prórroga Benfica o Olympique de Marsella También tenemos semifinales de la Conference League Fiorentina 2, Victoria Pilsen 0 Y Pauk 0, Brujas 2 Y además, el Lille 2, Aston Villa 1 Han pasado los ingleses por penaltis Y en la prórroga está el Fenerbahce 1, Olympiacos 0 Camino también de los penaltis Pues nada, las semifinales serían Fiorentina-Brujas Y el Aston Villa de Emery Contra el que gane el Fenerbahce-Olympiacos Y termino la portada de este de Larguero Nuevo comunicado de Pedro Rocha El Ocupa de la Federación Ha anunciado que sigue a la espera De que le notifiquen su implicación en el caso Brody Porque no sabe ni de qué se le acusa Ni en base a qué se le acusa Dice el comunicado De forma que no se puede avanzar en su defensa O si llega el caso, recurrir ese escrito de acusación Pedro Rocha todavía no se ha enterado de nada Y a esta hora, 11.35 Debería irse enterando de lo que está pasando Pero bueno, sigue siendo el Ocupa de la Federación Y ya están por ahí Romero, Gallego, Pulido, Talavera Jordi Martí, Luis Flaqué Silvia Barba, que ya está por ahí también Todo el Sanedrín preparado Y Tomás Roncero Que nos va a contar cómo lo pasó ayer Yo creo que se ha tenido que hacer un chequeo hoy Para ver si estaba todo en orden Y preparado sobre todo para la semifinal contra el Bayern Hay que pasar la ITV Está todo bien, afortunadamente Que vienen curvas Aunque más que las de ayer va a ser difícil Pero antes de todo eso Álvaro Benito Hola, míster, muy buenas ¿Qué tal, Manu? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Lo pasaste tan mal como Roncero o no? Guau, guau, guau Bueno, he visto He estado con Maldini en el avión He visto alguna en YouTube La reacción de Tomás Roncero Y la verdad que nos partíamos La caja es un grande, Tommy Que sí, bueno, sufrí mucho El partido fue una agonía Fue una agonía Un ejercicio de supervivencia total y absoluto Se sufrió mucho Y bueno, yo el penalti de Nacho y el de Rudiger Ni lo miré ¿Ah, no? ¿Lo quisiste mirar? Ni lo miré Ostras, ostras Ni lo miré porque, guau La verdad que era increíble Este Madrid es increíble Sí, sí Fíjate que tanda de penaltis Si te dicen antes del partido Que primero que va a acabar en penaltis Bueno, pues vale, puede ser Pero que en la tanda de penaltis van a estar Por ejemplo, Nacho, Lucas, Vázquez, Rudiger Dices, perdón Perdón, ¿qué ha pasado? Pero fíjate Y qué bien los tiraron, ¿no? El que falló fue Modric Sí, sí Sobre todo el penalti de Rudiger Que ya es el que más presión tenía de todo Y con una entereza Ya en el camino hacia el punto de penalti Y se le vio con una cara de determinación total, ¿no? Y cómo la puso El penalti estaba perfecto tirado Y Lunin, ¿no? Yo creo que Lunin es el gran héroe Totalmente Todo el equipo, ¿no? Pero quizá personalizado en la figura de Lunin Que siempre se olvidan de los porteros, ¿no? Parece a la hora de dar el mejor jugador del partido Se dieron a Fede Que hizo un esfuerzo increíble Pero yo creo que el partido para el Real Madrid Fue Lunin dentro de un trabajo colectivo Pocas veces visto Sí, sí Fíjate qué frialdad, ¿no? Cuando acaba la tanda Cuando marca a Rudiger Y ya están clasificados Todos corriendo Y él se queda impasible en el área Y luego termina el partido Y se pone a hablar de Fíjate, en la cabeza Todo el mundo festejando la semifinal Y él habla del Recuerda a su país De lo mal que lo están pasando con la guerra De que es un tío tranquilo Pues mira Fíjate, ¿eh? Fíjate Sí, sorprende mucho La imagen en el gol de Rudiger La verdad que Como diciendo Bueno, pues estamos en semis Mira, qué alegría Venga, un miércoles cualquiera En mi vida Bueno, yo creo que Ha sido una temporada Obviamente nadie contaba Con esta lesión grave de Courtois El mejor portero del mundo Le ha dado la oportunidad A Lunin De poder mostrar sus virtudes Y yo creo que ha ido creciendo Sobre todo Desde que Carleto le eligió a él Por delante de Kepa Ha ido creciendo en confianza Ayer mostró una valentía Más allá del acierto Fíjate Es que salía A todos los balones A todos los balones aéreos Bueno, una determinación El balón que le saca de Bruyne En ese centro Repleto de anticipación Yo creo que Obviamente hay un antes y un después En la carrera de Lunin también Tengo la sensación De que esta pregunta Que te voy a hacer Ya te la he hecho más veces Ya hemos dicho ¿Cómo se puede explicar algo como esto? Porque la verdad que hay partidos Que dices La estadística dice Pues eso No lo vamos a repetir Los datos Los disparos a puerta Las recuperaciones Los córners Ves los datos de uno y de otro Y dices ¿Cómo se explica Que al final el Madrid Resistiese en ese fortín defensivo Que montaron ayer en el Etijan? Bueno, lo primero Por mentalidad A ver, hay muchas cosas Que confluyen para Lo primero es que te obligan A hacer ese partido Comentó Carleto en la previa Que no querían repetir Lo del año pasado De defender tan bajo Y defender más arriba Lo que pasa que el City Hizo un partidazo El City hizo un auténtico partidazo Y es el equipo Que seguramente El único equipo del mundo Que pueda someter Durante 80 minutos O 75 minutos Al Madrid de esta manera Obligándote a achicar agua Con lo cual Tiene que haber Un primer proceso De aceptación De jugadores Que son estrellas Que están acostumbrados A dominar Casi todos los partidos Un porcentaje muy alto De los partidos Primer proceso de aceptación De decir Joder, estos cabrones Nos han metido aquí Son buenísimos Nos están obligando aquí A hacer un ejercicio Prácticamente de agonía De supervivencia Y decir Pues aceptación ¿No? Es decir Este es el partido Que toca ahora mismo Si queremos agarrarnos A la Champions Y luego Llevarlo a cabo Con esa mentalidad Ese poder de sacrificio Y esos conceptos defensivos Por ejemplo El partido defensivo De los centrales De Mendy Y de Carvajal Es de marcar O sea Qué manera De cortar Todos los unos contra uno De anticipar De los centros aéreos O sea Una salvajada Y luego la mentalidad Tú escuchas a los jugadores Yo he tenido la oportunidad De hablar con alguno Hoy Y me da la sensación Como que sabían Que iban a pasar O sea Es que Te lo juro Es sorprendente No sé Es un poco la mentalidad Porque antes de La seguridad La seguridad Que por muy mal que lo pasen Vamos a pasar Yo estaba Yo estaba un poco Obviamente con mis dudas Pues con algo de decir Buah Es una gesta difícil El City había hecho Tres goles en cada partido De la Champions este año Lleva 42 partidos Sin perder en el Etihad Pues bueno Todo indicaba Que era una gesta difícil ¿No? Y vas con tus dudas Con tu incertidumbre Pero desde que te deja el coche Y vas en el camino A la posición de comentarista Por fuera del Etihad Vas entrando y tal Y entonces encontramos Obviamente unos cuantos Bastantes madridistas Sí Y todos te preguntaban ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo lo ves? Bueno pues Oye Es complicado ¿Cómo lo vas a ver? Bueno Factible Factible Pero Pero jodido Pero es increíble Que son ellos los que dicen No, no, no Ganamos seguro O sea Como que La gente tiene esa mentalidad Que yo creo que También lo tiene el equipo De verdad Es decir Por muy difícil que sea El partido El contexto Por muy agónico Que tenga que ser Muy titánico el esfuerzo Nos vamos Vamos a ganar de cualquier manera Vamos a intentar pasar De cualquier manera A ver Yo pienso que esto Tampoco te asegura nada Pero sí pone muchos ladrillos Para tener una construcción fuerte Porque el City Hizo también Obviamente méritos Para pasar No hubiese sido nada raro Que hubiese pasado el City Pero obviamente Los dos tienen mucho mérito El City consiguiendo someter Que es el único equipo Que puede someter De esta manera Al Real Madrid Y yo creo que A cualquier equipo del mundo Y el Real Madrid Supiendo contener Estas acometidas salvajes Del City Haciendo un ejercicio De humildad De sacrificio De supervivencia salvaje Y en un contexto Donde ellos No lo eligieron Claro Yo he leído hoy Cosas de todo tipo Una cosa es cuando tú defiendes Por elección Y otra cosa es Porque no te queda otra Y lo dijo Carleto Al final Dice Es la única manera Que teníamos De superar la eliminatoria Te han metido ahí A un ritmo Aparte que el City Físicamente Vaya exhibición Hoy he leído Corrieron 7 kilómetros Más que el Madrid Para eso es el mito Que se corre más Sin balón o con balón Obviamente el Madrid Estaba muy juntito atrás Pero es el cansancio mental Yo creo Lo que te hace Estar siempre sin balón Lo que más resalto Del Real Madrid Es la capacidad Mental De resistir Es que ayer los que destacan Todos Y tú lo primero Pues eso Es Lunin Es Carvajal Es Mendy Es Nacho Es Rüdiger Es Valverde Es decir De medio campo hacia arriba Brillaron mucho menos Bellingham Vinicio y Rodrigo Porque el Madrid No tenía el balón El Madrid tenía que defender Ayer era el día de defender Pero tú crees Porque ayer tenemos ese debate Es verdad Álvaro Tú crees que el Madrid No podía hacer nada más O que tampoco le importaba Decir bueno Ellos nos están presionando Vamos ganando 0-1 Vamos a dar este pasito atrás también Por mucho que empujara el City Que empujó evidentemente Pues estaba obligado Pero crees que el Madrid Lo metió el City atrás Y no podía salir O que se sintió cómodo ahí El Madrid Mientras tuvo energía Contraatacó Los primeros 25 minutos Siempre que pudo Y encontró la manera A través de Bellingham Que retrasó su posición Esos primeros minutos Y yo creo que es su posición Y fue el pegamento Y bueno Pues alguna transición De Rodrigo Vinicio Difícil Porque Walker Madre mía Menuda bala Menuda bala Tres o cuatro sprints Menuda bala Estuvieron muy solos Los atacantes Y al final El City fue el que te obligó O sea El Real Madrid La idea que tenía Era como los primeros 20-25 minutos Defender bloque medio Incluso medio alto En los reinicios Y a partir de ahí Intentar robar y correr Obviamente Cuanto más cerca De tu portero estás Cuando robas ya La presión tras pérdida El City Era increíble Pero es que seguían En la prórroga Y era igual De agresiva De salvaje O sea que El City te metió ahí Te metió ahí Porque obviamente La idea del Madrid Era la inicial Que vimos Porque incluso hizo el gol Y seguía Tuvo algún acercamiento Vinicio con un disparo De Carvajal Pero luego ya Fue imposible Aparte del desgaste Ya te digo que Vinicio estaba fundido Berlinguer estaba fundido Rodrigo un esfuerzo también Porque claro Es que el esfuerzo Fue titánico Al que te sometió el City Y por cierto Rodrigo Aunque no tuvieron Su mejor día No tuvieron protagonismo No tuvieron balón Rodrigo otra vez En la izquierda En el lugar de Vinicio Sí, ¿sabes lo que pasa Manu? Que en un partido Donde domines Yo creo que si Vinicio Necesita jugar en la banda Para recibir el balón En el pie En un partido de ayer Como el de ayer Donde City Deja 40 metros A su espalda Te da igual jugar En la derecha Y la izquierda Que al final Vas a recibir Con ventajas Si puedes recibir Que se dieron Muy pocas situaciones De poder correr Y de las pocas Pues Walker Las solventó Porque menuda Yo dije ayer En la tele En el partido Y este hombre Viene de inactividad Sí, menos mal Madre mía El día que coja la forma Así que Pero bueno Yo pienso que Ayer Daba igual Yo pienso que Daba igual El hecho De donde Estuvieran ubicados Uno u otro Pero yo creo que Cuando el Madrid Se encuentre En un contexto De partido De dominar Volverán a cambiar Las posiciones Y sobre todo Álvaro La última Tiene que ver Con el estilo Es que al madridista No le preocupa Como juegue su equipo Quiero decir Le puede gustar más Le puede gustar menos Pero que no existe Ese debate De nosotros Siempre tenemos que jugar De esta forma O de esta otra El Madrid juega De acuerdo A lo que se encuentra Al rival que tiene enfrente Al escenario del partido Y al madridista No le hemos visto cuestionar Es que el equipo Se metió atrás Es que defendimos No El estilo del Madrid Es ganar A ver Yo creo que en realidad Todos los equipos Hacen lo que creen Que les acerca a ganar Porque esto es el fútbol De élite Súper profesionalizado Yo no creo que nadie diga Bueno yo prefiero Hacer esto y no ganar Que hacer lo otro Y ganar Eso no se lo cree nadie Son los mundos de yuppie Lo que pasa que bueno Que también existe La idiosincrasia De la club De los estilos Donde uno se siente Más cómodo Pero también me parece Una virtud enorme La capacidad de adaptación A cualquier circunstancia Yo creo que no se ganan 14 Champions Y haces 12 semifinales De las últimas 15 Que es una brutal O 12 de las últimas 14 Sin ser capaz De adaptarte A cualquier tipo de partido Oye a mí Y a mí el Barça Me encantó el partido Que hizo en París Donde tuvo que defender Bloque bajo Y estaban tan contentos Los aficionados del Barça No creo que ninguno Dije Es que hemos defendido Ahí en bloque bajo Cuando el Barça Te ha sometido Y hemos defendido Bien el área Esto no es el estilo Yo pienso que es Un poco de maquillaje También a veces Todos los equipos Necesitan defender Cuando te aprietan Sujetar resultados Cuando no tienes Un día tan inspirado Y esto es lo maravilloso Del fútbol Que te permite Ayer En un día Donde te someten Y te llevan al límite Poder clasificar Haciendo un gran ejercicio Defensivo Si el rival No tiene el acierto Necesario Yo creo que es una gran virtud El hecho de poder adaptarte Y que a cualquier circunstancia De partido A cualquier circunstancia Eliminatoria Y sobre todo Tener esa mentalidad Humilde de poder hacerlo Manu Lo primero que te he dicho Capacidad de aceptación Jugadores que han ganado muchísimo Jugadores que están acostumbrados A ser los que dominan Jugadores que son estrellas Capacidad de aceptación Y lo dijo Valverde Después de partidos Que esto juegan Que no veas Algo así dijo Y te obligan a decir Bueno Me están sometiendo Toca hacer esto Toca ponerse el mono de trabajo Porque si no No paso la eliminatoria No tengo ninguna posibilidad Ante un City Que terminó doblando la rodilla Con esa frase de Guardiola Que también ha quedado Para el recuerdo Que forma tan cojonuda De perder Dijo Guardiola Claro Manu Porque es que Quiere decir Que puede decir Un entrenador A sus jugadores Cuando tienes 18 córners Y el rival 1 Cuando tiras 34 de esa puerta Lo hemos hecho todo Pero no hemos ganado Totalmente Y ahí los dos Tienen motivos Para estar felices En cuanto el City Ha hecho un gran partido Ha sometido al Real Madrid Que es un rival muy difícil De someter De no dejarle correr Apenas Porque en el Bernabéu Por ejemplo No lo consiguieron Y el Madrid Puede estar muy orgulloso De decir Madre mía Que hoy ha sido un día Donde me han superado Mucho en el juego Pero resistido Con uñas y dientes Y al final He llevado el partido A los penaltis Y ahí me lo he llevado Sí señor Álvaro Benito Pues vete calentando Que viene el Bayern De Múnich Y antes Hay clásico El domingo Así que esto no para Esto es increíble La verdad Que es maravillosa Esta parte del campeonato Es maravilloso Lo que nos está regalando El Real Madrid Estos últimos años Vivirlo ahí en directo Es momentos tan emocionantes Eso es increíble Es increíble Lo que estamos viviendo Una pasada Para los madridistas Desde luego Y anoche fue una de esas Que no se olvidan Un abrazo Álvaro Un placer como siempre Un abrazo Un rato Álvaro Benito Ayer comentando el partido En la tele Movistar Y hoy analizándole En el larguero Ya está por ahí Roncero Y ya está el Sanedrín preparado Pero antes Javier Raez Hola muy buenas Hola que tal Manu a todos Buenas noches Antomeana que tal Presente Carreño Día después de los nuestros Que han llegado a mediodía Javi no Eso es Sí sí Normalmente el equipo Viaja en Charter Después de los encuentros En esta ocasión Han descansado Y lo han hecho en Manchester Han viajado este mediodía Mañana vuelven a entrenarse Van a estar Vinicius Y Carvajal Para el próximo domingo Para el Clásico Esos dos futbolistas Que tuvieron que abandonar El terreno del juego Porque estaban ya tiesos Tiesos como tablas También casi Bellingham Pero aguantó Y bueno pues Fue uno de los destacados En el equipo blanco Con ese control increíble En el gol de Rodrigo Y bueno pues Sobre el estilo Si hablas con algún jugador Del Real Madrid Y te dice Que crees que no No podían hacer nada más Como Quizá como Salvoconducto Podríamos decir El gol tempranero Que creen que ellos Que ese gol Les aculó un poco más Que marcar ese gol Dijo bueno pues Ahora si viene el City Pues que vengan Ahora vamos a defender Ese resultado Y quizá Por eso fueron más para atrás ¿No? Seguro que Ancelotti hoy Si el Madrid no pasa Le iba a caer Le iba a caer La del pulpo Catenacho seguro O sea eso lo saben Los jugadores lo saben El propio Ancelotti Fue él el que la zona vista Sacó el tema Y nos dijo Era la única forma de pasar Bueno Es el Madrid El Madrid sabe pasar De esta forma Y de otras El City es muy bueno Pero el Madrid Es mejor que el City No nos olvidemos de eso O sea que Es verdad Yo entiendo lo que dice Álvaro Pero si hablas con los jugadores Te dicen muy bien Pero que aquí tenemos jugadores Tan buenos o mejores Que los del City Y bueno pues Si te sometes de esa forma Corres el riesgo De quedarte eliminado Y el Madrid Tiene 14 del Copa de Europa Porque ha jugado siempre Muy bien al fútbol Así que si hoy hubiera Caído eliminado Vamos a ser sinceros todos A Ancelotti Habría caído la del pulpo Porque el equipo no salió Manu Esa es la realidad Marcó un gol Y se echó atrás Y bueno pues Estuvo muy bien Looning Defendió maravillosamente bien Y se defendió Supo sufrir Supo ponerse el mono de trabajo Lo que queráis Pero al Madrid Lo hemos visto ganar Jugando muy bien al fútbol Y ayer jugó otro fútbol Que también vale Y que con ese otro fútbol También te clasificas Así que es la lectura Que tienen los futbolistas Y luego Iba a sacar una lanza Por los jugadores Que juegan poco Y que ayer por ejemplo Destacaron Pero Algunos dirán Ventajista Pues no Creo que Nacho Que fue suplente Por ejemplo En un partido en Valencia Y puso a su amenique Centrocampista Ayer tiró un penalti Que nunca tiró un penalti Y lo marca Capitán absoluto Lucas Vázquez Que salió Porque estaba mal Ya Carvajal Y entró Y tuvo que cambiar A otro futbolista más Y lo hizo muy bien Luka Modric Con el que no se ha contado Casi nada en la temporada Marca un gol al Sevilla Salvador en Liga Es el mejor del Madrid En el partido de Ida En el Bernabéu Y hace el 3-3 Valverde Pero la jugada es de Luka Modric Y ayer sale Y lo hace francamente bien Y creo que hay que destacar A estos jugadores Que con ellos a veces Ancelotti no es justo Aún siendo muy buen técnico Pero que ayer dio En el 2 de pecho Y que metieron a Madrid Nada más y nada menos Que en semifinales Y después del City El Bayern de Múnich Y ya está la madridista Diciendo ¿Cuándo es eso? ¿A qué hora es? ¿Los viajes? ¿Las entradas? Hay locura Carreño Para los dos partidos Es víspera de Puente Laida En Alemania Y ya hay un montón de peñas Que han llamado al club Para intentar conseguir entradas Se van a montar muchos vuelos charter Y el Madrid va a conseguir Las más de 3.000 entradas Para llenar esa zona De la Alianz Arena Y luego como te decía Locura para el partido de vuelta Es el mejor partido del año Vuelta de semis en tu campo Y si los precios eran altísimos Rondaba la más cara Los 400 euros Para el día del City de Guardiola En cuartos Van a ser muy parecidos Para las semis Y muy posiblemente No saldrán a la venta Para el público en general Tal y como he percibido hoy A los socios no abonados Que buscan una entrada Para ese partido Entre los charter para la ida Y las entradas para la vuelta El seguidor blanco Completamente movilizado Para que el equipo No esté solo Ante el Bayern de Tuchel Pues nada Todos los madridistas pendientes Sobre todo De los precios de las entradas Está ya todo el mundo Del Sanedrín preparado Pero antes Aquí hemos ido siempre Mucho de Mendilíbar Antón Meana ¿No? Sí, sí En Sevilla no tanto En el Sevilla no fueron Tan tan de Mendilíbar Porque le renovaron Un poco a regañadientes Ahí Después de ganar la Europa League Dijeron Mira, no nos convences Se ha ido Olimpiakos Y acaba de terminar La tanda de penaltis ¿Con qué resultado, Álvaro Benito? Se ha metido Olimpiakos Y la imagen es Que ha visto a Mendilíbar Los penaltis No los ha visto Estaba de espaldas No los ha visto directamente Así que se mete en semifinales Donde va a haber un duelo Ante el Aston Villa De Unai Emery Así que Emery Contra Mendilíbar Semifinales de la Conference League Y ha pasado El Olympique de Marsella De Antón Meana Que estaba Mirando también el partido Ha pasado ante el Benfica En penaltis Y se enfrentará a la Atalanta En las semis del Europa League O sea, duelo de exentrenadores Del Sevilla Emery contra Mendilíbar Ahí van a estar los dos Aunque aquí Supongo que irás con el Olympique de Marsella Pero es que son competidores diferentes Sí, son diferentes En la Conference y en la Europa League Sí, sí, sí El Olympique siempre aquí En nuestros corazones Un buen atende de penaltis Con el Benfica Y sí, a ver qué pasa en la siguiente ropa Sí, señor Nos pide paso Pablo Montaño Con uno de los protagonistas de la noche Hola, Pablo ¿Qué tal, mano? Muy buenas ¿Cómo estamos? Aquí estamos en el London Stadium El estadio del West Ham Después de este West Ham 1 O Bayern Leverkusen 1 El de hoy O sea, con el de hoy Ya son 44 partidos Sin perder el Bayern Leverkusen Qué barbaridad De Xavi Alonso Un récord absolutamente histórico Y tenemos aquí con nosotros Alejandro Guimaldo Además de internacional Con la selección española Pues ya campeón de la Bundesliga Y ahora semifinalista de la Europa League Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien, todo bien ¿Qué pasa? Enhorabuena Otra más No terminamos de darte la enhorabuena Y con una cosa Y empiezas con otra La selección La Bundesliga Ahora semifinalistas de la Europa League Enhorabuena Gracias, gracias Bueno La verdad que es importante Llegar a semifinales Y después de conseguir El título de Liga Era un paso que queríamos dar Oye, 44 partidos Ya vais jugando Todas las competiciones No habéis perdido ni uno Y hoy vais perdiendo 1-0 Al final habéis empatado a uno Ya con lo poco que queda Pues sería una marca histórica Sí, a ver, no pensamos en eso mucho Porque lo que queremos son títulos Pero sí que es verdad que es bonito Estar haciendo historia de esta manera este año Y hay que aprovecharla Al final estamos ahí ganando o empatando No perdemos y eso es importante Oye, ¿y ha sido difícil mantener la concentración hoy Después de toda la fiesta de la Bundesliga o no? No, no, no Yo creo que lo disfrutamos el otro día Pero sabíamos que teníamos un partido importante hoy Y además sabíamos también a lo que veníamos Que sabíamos que íbamos a sufrir mucho Sobre todo en la primera parte Y estábamos preparados Hace dos días hemos hablado con Fernando Carro El CEO de tu equipo Uno de los jefes del Bayern de Bercuser Y nos dijo Qué acierto sabe Alonso Qué alegría cuando nos dijo Que seguía una temporada más, ¿no? Sí, sí, está claro que Que tiene mucho mérito Y sobre todo gracias a él Que todo lo que estamos consiguiendo Ha formado un equipo increíble Y hace que todos estén enchufados Y está claro que siga un año más Al menos Va a llevar al club a seguir creciendo Al menos Porque también nos dijo Carro Que está convencido De que va a entrenar al Real Madrid Más pronto que tarde Posiblemente Entrenará al equipo que él quiera Porque al final Es un entrenador de los mejores del mundo A pesar de lo joven que es Y entrenará en el futuro A cualquier equipo que él quiera Bueno, y tú pendiente Del final de temporada con el Leverkusen Y de la selección, ¿no? Que está ahí la Eurocopa A la vuelta a la esquina también Sí, está claro que Es uno de los objetivos que tengo Espero intentar ganar el triplete Aquí con el Leverkusen Y después ir con toda la confianza A la Eurocopa Y poder ayudar a mis compañeros Que además es en Alemania Y se ve que Alemania Me está trayendo suerte Así que habrá que aprovechar O sea que veis factible el triplete No es algo descabellado Fíjate la final de Copa Con el Kaiser Rauten Y ya estáis en semis, ¿no? Sí, al final En Europa League Ya estamos en semis Solo pensamos en llegar a la final Y ganar Y estamos en la final de Copa Así que pensamos en ello A pesar de que hay que ir Partido a partido Oye, te hago la última Dos equipos alemanes Además de vosotros En la semifinal de la Europa League Otros dos alemanes En las semifinales de Champions El Dortmund Y el Bayern Rival del Real Madrid No sé si viste ayer el partido Imagino que lo verías, ¿no? El City-Real Madrid Sí, sí, sí Y viendo al Bayern Que tú le conoces Porque le ves todas las semanas En Alemania Y viendo al Madrid ¿Cómo ves la eliminatoria? Grimaldo Bueno, a ver El Madrid Es el Madrid Al final Es el favorito De ganar la Champions Cada año Pero sí que está claro Que dos equipos alemanes En las semifinales de Champions Y nosotros En las semifinales de Europa League Nos da más mérito aún A lo que hemos conseguido este año Como equipo en la Bundesliga Porque está claro Que la Bundesliga Es una de las mejores ligas Del mundo Y se está viendo Que los equipos alemanes Están en Europa Luchando por ganar las competiciones Pero vamos Que en el Bayern Real Madrid Ves favorito al Madrid Sí, sí Real Madrid siempre favorito Siempre favorito Oye, que siga la racha Enhorabuena, ¿eh? Vale, muchas gracias Hasta luego Grimaldo Jugador del Bayern Leverkusen En el micrófono de Pablo Montaño En la noche en la que se ha metido En las semifinales de Europa League Los de Xavi Alonso En semifinales de Europa League Dortmund y Bayern de Múnich En semifinales de la Champions Pues si os parece bien Y después de este inicio De Larguero Vámonos al Sanedrín Que ya están por ahí todos Y también Tomás Roncero Arranca el tiempo de análisis Aquí en la SER El Larguero Con Manu Carreño Y con Antonio Romero Hola Antonio, muy buenas ¿Qué tal? Qué bueno veros las caras Qué bonito, qué bonito A unos más que a otros, ¿no? Bueno, a mí me gusta veros a todos, sí Pero tenéis más... Es decir, algunos sois más afortunados que otros Exactamente Hola Jesús Gallego ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Sigue la euforia por alguno Sigue la euforia Sigue la euforia, sí ¿Has dormido algo o no? Poquito Porque entre que me despediste tarde ¿Fiesta? No, no, no No, no, no La fiesta para la que me monté en el hotel Con una cerveza y unas chips Que es lo que cené No, pero salía pronto el avión Entre que llegamos La excitación del partido La llamada de felicitación de Talavera Por cómo había quedado todo Luego creo que me llamó Jordi Martí Pero ya no lo cogí Y el tercero era Sigue Que me mandó un WhatsApp Y a partir de ahí ya... Claro, en lo que les contestas y tal Pues se te va a aceptar Una hora cuarenta y cinco por ahí Julio Pulido, muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches En Barcelona Buenas noches, Jordi Martí Buenas noches, muy buenas ¿No llegó la llamada a Romero o sí? No, yo estaba anoche decepcionado ¿Sí? Sigo con la decepción Oye, Jordi, perdona Cada vez que hablemos de la Champions Y me preguntes Si para mí siempre Siempre pase lo que pase En cualquier circunstancia El Madrid es favorito ¿Me vas a tomar por loco? ¿O ya más o menos te lo vas creyendo? No, si tú mismo te corregiste Dijiste que estaba al 50% No, 50% Pero ciertamente La decepción es doble Vente arriba, Jordi Que no pasa nada De verdad Qué bueno para la radio Tú que eres un tío de grupo Dos buenos carruseles Una presunta final Vente arriba, de verdad Dos eliminatorias Con las que yo no contaba Hay decepción Pues bueno Toca hacer la digestión Pero bueno Y el domingo clásico, Jordi Ahora hablamos Y el domingo clásico Que es una oportunidad Por lo menos Para meterse en el lío Ganar el domingo Es meterse en el lío Ahora hablamos del lío Por cierto que hay en el vestuario Del Barça Con lo que le ha dicho Araujo A Gundogan Hablando de líos En la previa del clásico Ahora escuchamos Lo que ha dicho el uruguayo Que estaba un poquito harto Y bastante más clásico Bastante más elegante Pero le ha mandado Un buen mensajito Y un buen recado A Gundogan Ahora lo comentamos Con Jordi Martí Y con Lluis Y con Lluis Flaque Que va a narrar el clásico También el domingo Junto a Romero Hola Flaque Muy buenas Hola que tal Buenas noches a todos Y además Creo que no me olvido de nadie Está por aquí Silvia Barba Además del Sanedrín habitual Hola Silvia Muy buenas Y bienvenida al Sanedrín del Larguero Hola buenas noches ¿Qué tal estáis? Muy bien ¿Y tú? Yo discrepo con Antonio ¿Ah sí? En todo Así empezamos No Pero de lo que hablo De que algunos tienen la cara Más afortunada que otros Eso discrepo Ahí no puedes discrepar Sois todos monísimos Ahí no puedes discrepar Si te queremos mucho No hace falta cagar la pelota Y cada uno lo tiene asumido Y no hay problema Te tienes muy el guión aprendido Antonio Mira el guión Si la tienes muy aprendido Sanedrín al que se suma Silvia Barba Donde luego hablaremos por cierto Del libro que hoy has presentado Cuando ellas tocaron el cielo Que ya nos contaste hace unas semanas Hoy la has presentado aquí en Madrid ¿No? En el estadio Civitas Metropolitano Metropolitano Lo siento Antonio Un poquito de Atlético de Madrid De Barça también está bien Está muy bien Está muy bien Es el día Es el día Dedicado a las campeonas Están las campeonísimas del mundo Con Eva Navarro La jugadora del Atlético de Madrid Campeona del mundo Y con la presencia de la ministra Pilar Alegría Entre otros Meana Meana Que está entre las autoridades Que han acudido al acto también Estaba la ministra Pilar Alegría Y estaba también Anton Meana Entre las autoridades El mejor vestido ¿Qué no qué? El mejor vestido El mejor vestido Sí, sí Ahora se escucha bien a Talavera Meana iba en nombre de la Federación Española de Fútbol El presidente, ¿no? Porque no había nadie más Sí, ha estado Marisa Ha estado Nuria Marisa González Marisa González Ha estado ahí en ese acto también Bueno 12 y 6 Sé que tenéis muchas ganas de opinar mucho La alegría de los madridistas Del planteamiento de Ancelotti Mira, mira, mira Mira que tres caritas Mira que tres caritas ¿Cómo están así? Están así Están así Yo te voy a sorprender Están así Hoy va a ser difícil Hoy va a ser difícil Te voy a sorprender porque me voy a salir del guión ¿Sí? Sí, yo creo que sí ¿Por qué? ¿Por qué? Suéltala No, no, porque cada minuto que pasa y analizo lo que pasó ayer Me parece peor lo que pasó ayer Sinceramente Sí, ya sé que voy a decir lo contrario que todo el mundo Pero tampoco hace falta, eh, quiero decir Bueno, te quiero decir ya Pero ayer no era el día Está aquí Roncero Que a mí me impone un respeto Vamos Tomás Roncero, buenas noches Le voy a dejar para el final Para empezar con él Pero no te dejan ni respirar Que termine julio y te responde No, pero cada vez que lo analizo Me gusta menos lo que vi ayer Sinceramente O sea Sí, lo digo de verdad O sea, creo que el único equipo capaz de hacer lo que hizo ayer es el Madrid Me reafirmo Pero creo que ese no es el camino Para ganar a una Champions No, no, no Creo que no El Madrid no conoce el camino No gana 14 sin darse cuenta Pero bueno, oye Yo tengo mi pedrada Pero que este equipo ayer Estuvo 110 minutos 110 minutos De 120 Defendiendo Y eso creo que no es bueno para el Madrid Como dijo Henry ayer Gran jugador del Barça Y del Arsenal Dio una lección de cómo hay que saber defender Y así también se ganan los partidos Eso solo saben los profesionales Sí, bueno Jamie Carragher también fue profesional Carragher es antemadridista profesional Ah, vale, vale Que es antemadridista Ah, que es profesional Y dijo todo lo contrario Dijo que no siempre gana el mejor Y es evidente que ayer no ganó el mejor No pasa nada por decirlo Tres datos más Tres datos más Tres datos más Tres datos más que hablan la teoría El Madrid no remató entre palos Desde el gol de Rodrigo Hasta el 120 No remató Pero la más clara fue la de Rudiger en la prueba Estuvo 75 minutos sin llegar al área del CISI ¿Cuánto tiempo has estado para apuntarte eso? Lo tengo preparado Sí, estos son datos que han salido a través de la realidad Por eso los datos nunca responden a la realidad 75 minutos sin llegar al área del CISI Yo pensé que hoy veníamos a alabar las virtudes del Madrid Polido, ¿quieres ir al alias o te pierdes la semifinal? Que no, que no Que no va a jugar el Madrid Según tu número Yo estoy muy contento de que el Madrid Dejará a Julio El City lanzó 18 córneres Y el Madrid 1 Pero si es que da igual Puedes meter un gol en el que tienes Y fallar los 18 Si estos son los dos goles Si estos datos a ti te gustan Pues a mí no me gustan O sea, lo que me gusta Cómo compite el Madrid Cómo sabe demostrar lo que es el deporte español Que está vivo siempre Porque el Barça de ti No está en la altura El Madrid al día siguiente Tumba al favorito y al vigente campeón Eso es el Madrid ¿Te gusta o no? No, no, el favorito es el Madrid No, el Madrid es un índice ¿Lo pregunta Antonio Romero? Para mí siempre el favorito es el Madrid Pónganse de acuerdo Pero bueno, te digo Pero en cualquier caso Podemos decir Lo mejor evidentemente Es que pasó de la eliminatoria Y que está en semifinales Pero yo creo que La épica Defendió y hizo un gran trabajo Cuando te han tirado 34 veces a puerta Yo creo que no han hecho un buen trabajo Simplemente Es un muy buen trabajo Simplemente El otro equipo no ha tenido puntería Te lo escuchas De las 34 ¿Cuánto han tenido la portería? Te saco el partido Madrid-Rayo Este año Empate a 0 en el Berrabeu 32 tiros del Madrid Y dijimos Pues mal el Madrid Porque lo que hay que hacerte Es el mejor puntería Y era con el Rayo 32 tiros Y nadie dijo Que injusto es el fútbol Con el Real Madrid Ha tirado 32 veces con el Rayo No, pues es que tú en la vida Puedes tirar lo que haces De Bruyne Fue un torpe Pero quién ha dado injusticia De Bruyne Que es la estrella ¡Embócala, chico! Y encima te borras Para los penaltis Cobarde Es decir Aquí en la vida Lo que decían las cosas Por su nombre Se borran Haaland y De Bruyne Las dos estrellitas en el City Porque llegan los penaltis Y es el Madrid Se borró Y De Bruyne igual Nunca juega Cero goles Bueno, los últimos cuatro partidos La verdad que no se había visto Juega menos que tú Di Estefano De la corbata ¡Qué bonitos son! No me he dado cuenta De la corbata Me la he dicho El de la Quintalhuete Se ve la corbata Se ve la corbata de Roncero En el canal de YouTube de Larguero Es que todo empezó Ahí estamos viéndola Todo empezó con Di Estefano Por eso lo he traído Hoy había cierto mostró En Inglaterra Por los cambios de Guardiola Y explicó ayer Pep Que yo creo que no llegamos A contarlo Porque con el rollo De que Ancelotti No entró en la sala de prensa Bueno, quedó un poco disipado Pero cuando le preguntaron En inglés Por los cambios Dijo Guardiola Que Haaland y De Bruyne Y un tercero Ahora no me acuerdo cuál Pero fundamentalmente Haaland y De Bruyne No, Grilis no Fue el primer cambio Dijo que habían pedido salir Sí, sí Que lo habían pedido ellos Que tenían molestias Es decir Que él hubiera querido No quedaban muy bien ellos Haaland se fue cojeando Haaland se fue cojeando Está cojeando ya Unos cuantos minutos Jordi, sobre ese debate Que habría Julio, perdona Y Jordi que pedía la palabra A ver Que el Madrid Ayer hizo un planteamiento Ultradefensivo Está claro Que no le vio más Que según Ancelotti No le quedó más remedio Que utilizar ese planteamiento Porque el City Le metió en su área Perfecto Ahora yo creo que ese debate Creo que ese debate En el madridismo No existe Porque el madridista Está diciendo El debate del ADN Y el estilo En el madridismo No existe El madridismo Tiene un debate Que es ganar El estilo es ganar El ADN es ganar Que ayer jugaron a la defensiva Y le remataron 150 veces O muy bien Déjame recordar Ese debate no existe En el madridismo Más allá Más allá Perdón y termino De que el City Es impensable Verlo hacer ese partido Porque para Guardiola Por encima del resultado Está el estilo Y al madridista dice Pues a mí me parece muy bien Que ayer Ancelotti decidió esto Hemos ganado ¿No? Pues ese es el estilo Ganar Yo dudo que para Guardiola Por encima del resultado Está el estilo Por ejemplo aquí En el metropolitano Una eliminatoria En la que el Atlético de Madrid Apretaba el final Y Guardiola Preservó el resultado Por encima del estilo Es decir Si ayer a Guardiola Le dicen semifinales Su estilo Él firma semifinales Pero dicho esto Y siguiendo con este Aquel arre antimadridista Que me sorprende Que me sorprende En un día como hoy Que me sorprende En un día como hoy Pero evidentemente Estando aquí roncero Yo me voy a callar Y voy a comer palomitas He levantado la bestia Quiero recordar Quiero recordarle al director De este programa Que me imagino Que lo va a encauzar A lo largo del Sanedrín Seguro que sí Gracias por tu confianza Que en el arranque Del partido No es un planteamiento defensivo En el arranque del partido El Real Madrid Se planta arriba El Real Madrid Aprovecha la que tiene Y a partir de ahí Le atropella al City Pero en el arranque del partido ¿Qué es la gran diferencia Entre los lloros, llantos Bueno es que en el arranque Del partido No podía tener un planteamiento defensivo Porque estaba empatada La eliminatoria Si sales con un planteamiento defensivo Con 3-3 en la ida Lo que hace el partido Es cambiar El partido cambia A partir del 0-1 Una jugada aislada No planteamiento de nada No, eso no es verdad Yo tengo una pregunta Falta Barcelona Que no han hablado Y Silvia y Gallego Venga, Barcelona El Madrid no elige jugar Como juega ahí El Madrid le somete al City Y es el City El que no le deja salir del área Y a partir del Madrid Pues resiste como puede Y acaba pasando la eliminatoria Pero no es un planteamiento Que elija Ancelotti Porque no Es que es la única forma De ganar a este City Era esta No, no Es que el City Es el que te ha condenado A jugar así Correcto Y ahí pues mucho mérito Has resistido Has llegado a los penaltis Y te has clasificado Épica, mística Bueno, el Madrid tiene Lo que tiene en Europa Es verdad Y es capaz de ganar Sin ser superior a su rival Como pasó ayer Pero vamos Que el Madrid no elige Esta forma de jugar Porque es la única Que le permite ganar al City Es el City Que no le queda más remedio Y por cierto Creo que es el debate Sobre el Madrid Y el juego De los últimos 50 años Nunca se había hablado Tanto del Madrid Y del cómo Porque nunca había pasado así A mí no me preguntes Por el cómo Porque me trae el pairo No, por eso te digo Yo lo único que sea Que cada año Mira, el Madrid En las últimas 14 ediciones De la Champions Ha jugado 12 semifinales Con distintos entrenadores Distintos estilos de entrenadores Hay gente que por la mañana Se levanta Se hace un café Desayuna una tostada Entonces para el Madrid Lo que hace es En la Champions Levantarse Desayunar Y tomar una tostada Es una rutina Que va en nuestro modus vivendi Y por lo tanto Ni siquiera hay sorpresa Hay gente que tenía Reservados hoteles en Múnich A pesar de lo que ha pasado Antes del partido Y puede decir Que verdad Que habríamos pasado como sea Es que lo es bonito De ser de Madrid Pero estamos aquí Con dogmatismo filosófico Pero Chico Es más Me hubiera enfadado Que los penaltis Los hubieran tirado Camavinga Valverde Es decir Lo lógico Que los tienen los centrales Y que Rudi Los tienen el definitivo Nacho Luka Vázquez O sea Heroicidad Tíos con un par Con perdón Que dicen Aquí que malda Que yo sea un tío Con toque La voy a incrustar En la portería Y no como Bernardo Silva Que es el artista Y hace un pase De un niño Es muy bueno Leonardo Silva No tiene la culpa Pero la tira Como si fuera mi hijo De cinco años Mira dame la papá Y se la tira en la mano Que el único Le falta seis Gracias cariño Una duda Una duda A ti te gustaría Que el Madrid Jugara así La eliminatoria Contra el Bayern Es que no lo va a ganar Porque no lo va a jugar Porque es mejor Mejor que el Bayern O sea Que quiere decir Que es peor Es que el Cid era favorito También te digo En el Bernabéu Se tiene que llegar seis El Cid le metimos tres Y fallamos cuatro Clarísimas Los Madrid le puedo meter seis Al Gran Cid le puedo meter seis Yo estoy con Tomás Roncero En el momento en que Se llega a los penaltis La experiencia del Real Madrid En tirar penaltis a favor Es muy superior A la de cualquier equipo europeo Y a partir de aquí Había pocas opciones Pero perdona Tomás Pero si te estoy dando la razón Y otra cosa Creo que Álvaro Creo que Álvaro Ha acertado Cuando he dicho El City hizo un partidazo El City hizo un partidazo Y el Real Madrid Fue un fortín defensivo Ciertamente Las estrellas del Real Madrid Dice Álvaro Ya pero no hay nada de malo En también hacerlo bien A nivel defensivo Totalmente Totalmente Lo que pasa En otros equipos Y otros años Era un pecado defender Era un pecado defender Porque te recuerdo Porque te recuerdo Que en el Etihad El Atlético de Madrid Es verdad que pierde 1-0 Pero le hacen dos ocasiones De gol en todo el partido Dos Dos Una y dos Bueno pues Pero díselo al que tienes A tu izquierda Que mató Que mató al Atlético de Madrid No al Atlético de Madrid Y ayer Su entrenador Me da igual Que es lo mismo Y ayer Pues le faltó sacar el violín No Porque no hay nada peor En este mundo Que no ser consecuente Y en la misma situación La verdad De A y de Sirve No en la misma situación Pensé que iba a ser Una noche de felicidad Pensé que iba a ser Una noche de celebración Para el fútbol español Hay un dato Que desmonta La teoría de Madrid Salió a defenderse Porque si tú quieres salir A defenderte a un campo No sales con Vinicius Correcto Nadie ha dicho esto No es que ese planteamiento Es que le atropelló el City Porque el City El City ayer Le pegó un repaso al Madrid Lo que pasa es que el Madrid Tiene una cosa Incognoscible Que no está en los papeles Ni en la ciencia Ni en nada Y es el único equipo Que haciendo el partido Que hace ayer Sobrevive y pasa A cualquier otro equipo A mí no me gusta Ni creo que sea el camino Que tiene que elegir No había otra salida ayer A ver Silvia Y contra el Leipzig Había otra salida Para el 180 minutos Contra el Leipzig Que no es precisamente El Valle de Lemuria Ni el City Ser superior 10 minutos Que marcó Obran Y poco más Silvia No hay comparación Con el Madrid Por favor A partir de aquí Que no fue solo ayer Esto es terrible Y fue la 14 también A partir de aquí Con Rodrigo marcando Con Mbappé Allí en la untananza Va a tener un problema El Madrid de delantero No, Rodrigo es muy bueno O sea, Rodrigo es muy bueno Tiene una calidad tremenda Rodrigo ha marcado en la ida Y en la vuelta Jugando en la izquierda Yo te lo explico El año que viene Vamos a ganar también O vamos a por El Mundial de Clubes Que son 18.000 partidos El mes de junio Necesitamos ser delanteros De megaélite Poderlesión Entonces Madrid ya es Se está preservando Para ganar 6-7 Todos los títulos que pongan Pero esto no será fácil De llevar en un vestuario No, porque Brian Sabe entender su papel De rol secundario Que pronto un día Le sacas titular El Paco un día Tendrá molestas musculares El Vinicius un día Tendrá que descansar Tenemos para todos Hay pastel para todos Dame caso Tomás, son las 12 y 17 Ya me quedo tranquila Digamos las cosas Por su nombre Y digamos dos palabras Para que la gente Nos entienda Cerrojazo Y Catenacho ¿Y cómo ha dicho? No, no estoy de acuerdo Se faltaron Se dijeron Se dijeron En Carrusel Deportivo Se dijeron En Carrusel Deportivo Las pronunció Se te olvida Se te olvida una tercera Oye, perdona Las pronunció Perdona, acabo Acabo de trabajo Las pronunció Con todo el respeto Alfredo Relaño Hablo de Catenacho Hablo de Zanjazo Y es Perdona Y es a lo que se ha referido Al por favor Cuando ha dicho Que las estrellas Del Real Madrid Entendieron Que la única salida Era aceptar la realidad Y tirarse al cerrojazo Por cierto Punto uno Y a partir de ahora Al final No hay que dar la buena Y le salió bien Vaya María María Decir Oye, jugar vosotros En finales Esto está lleno De nostálgicos Perdedores Por cierto Ya no digamos Tomás, nunca más Que un equipo se comporta Como un equipo pequeño Cuando se mete en el cerrojazo No lo digamos más Pero es que está Arranjado Lo utilizamos mal Es una Jorden Lo seguiré diciendo Porque el Marino hizo eso No les digamos nunca más Que se comportan Como equipos pequeños Yo creo que has picado La trampa Tomás, una cosa Tomás Si el Madrid no llega A pasar en los penaltis Que al final Esto es un cara cruz Y a los penaltis Hoy tú serías El primero en rajar De Anchenati Su planteamiento Completamente convencido Tú, Romero Y todos los que tenéis en la mesa Estoy convencido de eso Estoy convencido de eso Pero el año pasa Lo que cambia es el resultado Y a partir de ese año De la mística De la épica Pero Flaky Si el cara cruz sale cruz Hoy todos rajaríais El planteamiento ¿Sabes por qué Flaky? Yo no, yo no por lo menos A partir de la mística Y las que se mueran Como el Madrid aguantó Esotrismo Correcto Pero ¿sabes por qué Flaky? Sí, lo que tú quieras Eso ya las brujas De uno en uno Que no se entiende la gente en casa Yo te voy a explicar muy bien Yo te voy a explicar por qué Y creo que explica muy bien Los títulos que tiene el Real Madrid En la vitrina en Europa Por la exigencia que tiene el Real Madrid Porque al Real Madrid La exigencia la tienen todas Bueno, yo creo La exigencia la tienen todas Mira, yo creo Cuando uno sabe jugar a Europa La exigencia es la mística Quizá la mística Mira, hace dos temporadas Hace dos temporadas Jordi La pastillita te la tenías Que haber tomado Pero oye, si lo ha dicho El compañero que tienes al lado Te hablas de mística Yo lo he dicho Hace dos temporadas El Real Madrid hace doblete Prácticamente se pasea en la Liga Gana la Liga de Campeones Llega aquí el Barça de Xavi Le pega un repaso En el Santiago Bernabéu Y al día siguiente Querían echar a Ancelotti Esta es la exigencia del Real Madrid Evidentemente el resultado de ayer Hubiera cambiado Y nosotros qué Y hoy la crítica Hubiera sido feroz con Ancelotti Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo viajo Que llevo veintitantos años Afortunadamente Y gracias a esta casa Viajando con el Real Madrid La única gente que no reconoce Lo que algunos contamos Del Real Madrid en Europa Está, curiosamente En Barcelona Y en la Ribera del Manzanaque Y nosotros se lo reconocen En todo el mundo Le reconozco Que ayer tuvo un ejercicio Tremendo de supervivencia Y de defensa Pero que los primeros Que rajaríais del Madrid hoy Si la tanda de penalti Totalmente de acuerdo Por la propuesta raca Separemos el resultado La impotencia Por la propuesta raca No Separemos el resultado Yo creo que no viste el partido Oye y en Wembley Tomás Falta la semifinal En Wembley Que es un santuario Pero todavía quedan partidos ¿Qué pasa? No jugamos con el Bayern Jordi Jordi ya ve al Madrid En Wembley La pregunta para la Roncero Jordi A ver si esta propuesta raca No la podéis un poco Dar un poco más de nivel Jordi Jordi A ver caso A ver caso Lo que tienes que hacer Es repasar tus problemas en casa Mirarte menos a lo amigo Pero ahora estamos en lo que estamos Es el director El que nos propone los temas Lo tienes ahí al lado ¿Sabes por qué el Madrid grande? Porque yo cuando el Barça va mal Pero el Madrid va mal El Barça no me preocupa Preocupan los míos Y por eso la exigencia fanática Entusiasta Y obligada al Madrid cada año Hace que Aunque crees que ha sacado un 9 Oye ¿Por qué no ha sacado un 9,5? Pero bueno Por eso ficha todos los años A tíos de ciento y pico millones Y va a venir uno de cuatrocientos El Madrid no tiene cuatrocientos El Madrid no tiene cuatrocientos Guardiola sí ficha cuatrocientos No, no, no Guardiola sí ficha cuatrocientos Y Hazard ciento y pico Y Bellingham ciento y pico Hace cinco años Y ahora Mbappé Y 60 Mbappé es presidente de una ONG Los jueves son días complicados Y hoy va a ser especialmente complicada Al Real Madrid Estoy por irme a hablar ya del libro Cuando ellas tocaron el cielo De cuatrocientos De cuatrocientos Madridismo sin fronteras Solo una cosa A ver, pero un momento Un momento Un momento Si habláis todo el tiempo Cuatro a la vez No se entiende nadie En ningún sitio No es tan difícil No, no, no Pero Manu, está la posición Como ayer, 80-20 Está la posición Estáis poseídos Y te digo una cosa Me parece mucho 20 para vosotros Por eso te digo Estáis 80-20 Mbappé no son cuatrocientos Creo, creo que lo último Que tiene Florentino firmado Son seiscientos cincuenta Seiscientos cincuenta Pues me cuadra más Sincronamente El sueldo y tal En la prima Seiscientos cincuenta Lo que sucede con el partido de ayer Es que otras veces Las clasificaciones del Real Madrid Han sido del Madrid Apabullando a un rival Buscando un gol hasta el final O tirando cinco contras Mortíferas Cuando el equipo Parecía que estaba muerto Y parecía que a eso Se había acostumbrado la gente A lo que no se ha acostumbrado la gente Es que el Madrid Le pegan un repaso Le encierran en su campo Le tiran 34 veces la puerta Eso es verdad Sobrevive Y gana también Y eso está haciendo mucho daño Claro Eso creo Eso está haciendo mucho daño Eso creo que no es bueno Eso creo que no es bueno Yo lo que más he escuchado Eso está haciendo mucho daño En el día después Malísimo, malísimo No, no, déjame Y no ve el petición en el traste en el Madrid para Múnich Julio, pero yo no entiendo por qué se critica De verdad O sea, yo no quiero dar la razón a... Bueno, se la voy a dar Aunque sea un día Aunque sea un día No pasa nada Si es que me caen bien Muchas gracias, Silvia Pero, no quieres dar la razón, pero... Pero tiene que llegar el libro gratis, ¿eh? Que la he llevado a mal Gratis, está no gratis Hay que comprarlo Que el libro sale para comprarlo Eso es Que todo... O sea, que... Vale ganar así El Madrid... No ¿Por qué no? Para mí no Bueno, pero para ti, claro ¿Y dónde está escrito eso? O sea, yo lo más que he escuchado hoy O sea, yo me he pasado el día hoy escuchando Qué sufrimiento de partido Claro, es que lo fue Qué sufrimiento Es que se sufrió, claro Qué mal jugamos No hay gloria sin sufrimiento Pero la gente del Madrid está contentísima La gente del Madrid está contentísima Menos mal Que ganamos, aguantamos, resistimos Eso creo que no es bueno en la digestión del Madrid Pero eso no es el Real Madrid Sí, sí, te equivocas Que no es el Madrid eso Que el año pasado El Madrid no es jugar así al fútbol Pulido, que te lo cuento yo El año pasado el Madrid le hizo un teta-tet Del tete-ti-hat De los que somos el Madrid Le cayeron 4-0 Teta-tet Ni teta-tet Ni tata-tet No hizo nada En el eti-hat Y le cayeron 4-0 Que no sepa francés Que se vaya a ser un teta-tet A lo mismo que tú Venga, face to face Venga, tranquilo Que yo soy el Madrid 4-0 Sájago, te voy a jugar a lo que tú no esperas No, no, escúchame Si el Madrid juega el partido de ayer 20 veces Pero escúchame 20 veces pierde Pero escúchame Que la semana anterior El Madrid le pudo meter 5 Porque jugaba en casa Y es otro partido Y te aseguro que con el Bayern Bueno, tampoco tanto El Madrid va a ir al ataque Con el Bayern ¿O crees que se va a encerrar con el Bayern? Si me permites un minuto 12 y 25 Le quiero preguntar a Roncero una cosa Y cambiamos de asunto Que está la gente muy cabreada Con los cambios de horarios De 6 partidos en la Liga Española Pero antes le quiero preguntar Una cosa a Tomás Yo es que creo que Tenemos la obligación Es el centenario de la cadena De rejetar a nuestros oyentes Entonces no podemos engañarles No, el plantamiento tal No sé, que había que jugar Como había que jugar Había tal Eso que dice Tomi Que está diciendo Antonio Incluso Gallego Es que no es verdad Es que no es mentira Es que si tú haces un plantamiento así No es verdad o no es mentira Porque me he quedado Eso es mentira Es mentira y no es verdad Porque tú Te han tirado 34 veces a puerta No, no Pero que ha sido Que ha sido una cosa De falta de acierto 18 córreres De falta de acierto No de que haya hecho Un plantamiento Como ha dicho Roncero Cojonudo Ancelotti No es verdad No es verdad En el ranking En el ranking En el ranking De partidos En los que ha sufrido Tomás Roncero Con la clasificación del Madrid ¿En qué puesto pondrías el de ayer? En tu ranking En el último Este, no Lo comparo con el Madrid-Juventus De vuelta Cuando la famosa chilena De Cristiano en Turín Que íbamos de pronto 0-3 Y yo no entendía nada O sea Ganar 0-3 en la ida Hasta Ramos se borró de la vuelta Esto está hecho Del mangazo de Benatia No solamente no fueran No, que digo Es ese partido No, no Talas Es una cosa Que hablemos Que sepas que tu Atlético-Madrid Para ponerlo en contacto Espera, que quede grabado Es ese partido Tú tápate con los árbitros Que este año El Atlético-Madrid Como se ha empeñado la federación En que tengas el cuarto Vez por mi lado Que a Bilbo no vayas Se han empeñado Que tenéis que entrar a la Champions Igual que en el Barcelona Tiene que ser el segundo Y están tan contra el pobre Girona Y el Girona y el Atlético-Vao Son los damnificadores del régimen A la altura de A la altura A la altura del partido de la Juve A partir de la Juve Porque iba a 0-3 Pero fue el de Benatia A ver, por favor Dejad a Tomás Por favor Quiero que se uséis una cosa No estamos hablando del partido El problema es que yo tengo Más información que ellos Benatia lo echaron de la Juve Por ejemplo ¿Cómo hace ese penalti tan ingenuo? Y reconoció que era penalti Sí, sí, sí Lo que pasa es que vosotros Tenéis que preguntar a los jugadores Que están dentro del vestuario Que te cuentan la verdad No lo que el antimarismo beligerante Te hace ponerte ciego ¿No te preguntó si fue ese partido? Yo le he preguntado Fue el del penalti Como una casa de Benatia Tierra Yo te he preguntado Se te van a caer los diestefanos Yo te he preguntado Tomás Porque he visto el vídeo Esta mañana Como lo ha visto Álvaro Benito Cuando venía en el avión ¿Lo pasaste mal de verdad? Sí, porque vas Pero digo físicamente Sí, porque sufrí por dentro Porque cada ataque Como tengo el de like este de la radio Entonces Romero era en mis ojos Entonces claro Yo caje Y yo en ese momento Como sabía que iba a tener que esperar 15 segundos Para el desenlace Sufrías por el retardo Sufrías por el retardo O poste O que dijera Primero celebrar Lo que decía Romero Y luego viéndolo Cada vez que decía Saque de puerta O corre Entonces yo decía Porque ya se ve que no había entrado Y de verdad Se portó muy bien Porque hasta la prórroga No escuché ni la palabra gol O sea Tan mal lo pasó el Madrid Que hasta la prórroga No escuché la palabra gol Todavía no me los invento Por eso digo O sea que te quiero decir Que sufrí mucho Pero que también fue porque El City jugó Un mal ataque muy bien Pero también muy torpe En la definición En Madrid se ataca Si sobra el equipo Le mete 5 ¿Y la tanda penaltis Como la viviste? Con más tranquilidad En el sentido Con tranquilidad Si te veías tranquilo No te voy a decir Porque cuando vi como Cuando vi como Luni Se la paraba Bernardo Silva Cuando vi como Luni Se la paraba Bernardo Silva De los juegos que dije Bueno es que está hecho de niños Pero también tengo que ver Que lo tiene Rüdiger O Nacho Que son los centrales Y dije Ostras Pero ahí me di cuenta La grandeza del Madrid Como los tiraron Por si alguien no ha visto O no ha oído No ha escuchado A Tomás Roncero Cuando narraba El último penalti Romero de Rüdiger Por favor Es un documento A la altura del partido Lo podéis poner En el canal de Youtube Del larguero Escucharlo y verlo Sufrirlo No lo voy a negar Lo voy a pegar Con pierna derecha Rüdiger 22 a la espalda Bajo palos ¿Está ahí en su casa? Bajo palos Está Ederson Lo que hay Que lo suelta Rüdiger Toma carrera Gal, 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 gal Se te va el cable Mira, mira El sky del sofá Del loco maravilloso Gol de aire Todavía no lo ha visto Ahora va a ver la imagen Está celebrando la narración De Romero Ahora lo ve En las semifinales De la Liga de Campeones En un ejercicio De resistencia increíble No rompió nada de milagro Con un City Sofal, Sofal está roto Que hay que reconocerlo Ha sido superior al Real Madrid El Real Madrid Que resistió con lo que tuvo Que resistió con lo que pudo Y que al final Se mete En las semifinales De la Liga de Campeones En una fiesta de penalti Con este remate de Rüdiger Con esta pierna derecha Jonah Ederson No ha podido hacer nada El Real Madrid Y lo coloca todo El Real Madrid Otra vez aquí En la Liga de Campeones Los vuelve a plantar En el fútbol No exageraba Cuando decía Que era un documento A la altura del partido Bueno, es que el pecho El pecho No, porque me faltó el aire En un momento Estaba exhausto Estaba exhausto Me quedé sin aire Ay, ay, ay Qué bueno, tío Ahora, te juro Por esto no era la felicidad Era feliz Era feliz Ahora lo sufrí Lo sufrí Porque Porque fue El sofá sigue bien No sé La verdad que lo tengo Pero te digo la verdad Fue liberación Ah, liberación Porque aparte La Liga, por supuesto Meten de seis finales Contra todos los pronósticos Que había Y todo lo agoreísmo Que había ido desde el lunes Tomás, eso es verdad Eso es verdad Contaba, la gente pensaba Que pasaba el Barça y el Aleti Y el Madrid no Semifinal española Semifinal española Barça-Aleti Y el Madrid está afuera Y de pronto Yo en ese momento Veía que era El Aleti no El Barça no Y tú estás en semifinales Claro, todos mis amigos Del Barça y del Aleti Y digo Por dentro es decir La vida es así El fútbol es maravilloso Por eso yo que la vida Es blanca y bella Porque pasan cosas Que hacen que tengas sentido Todo lo que ocurre Tomás, Antonio ¿Hay loonín para rato? Me llama muchísimo la atención Ayer salió bastante Bueno, ayer fue el héroe Hay loonín hasta final de temporada Vamos a ver cómo vuelve el curto Claro Hombre, claro Claro, hay que esperar Si vuelve Cojo Loonín en la portería a héroe Y a ver si sigue jugando Rodrigo en la izquierda Que no sé si eso va para largo o no Bueno, lo que sí es evidente Es que también Vinicius Yo creo que el domingo ya no Vinicius también se está mentalizando Que puede jugar de 9 Aunque evidentemente No es ni la mitad De demoledor Ni la mitad De la banda No es su sitio Y por cierto ¿Y el papel por dónde lo haréis jugar? Carrilero Ya lo he dicho yo antes Y no han entrado No, pero no digo La próxima temporada Digo este año Tomás ¿Dónde le vais a decir que juegue? ¿Te preocupa mucho Mbappé? Tú no tienes otras preocupaciones ¿Tú crees que el Madrid es un problema Tener al futuro mejor jugador del mundo Que no va a ganar ninguna Champions Hasta que venga el Madrid? ¿Qué te crees Mbappé? Pensaba que va a ganar la Champions Vaya Si está el Madrid sabe que no Si está el Madrid sabe que no Claro que me preocupa Esa es la exigencia Claro que me preocupa Tomás Una eventual eliminatoria o partido Real Madrid Un eventual Real Madrid PSG Con el mejor jugador del mundo Ya comprado por el Real Madrid Claro que me preocupa ¿No ves que es una gran anomalía? ¿O ya lo conoces tú con copa De vuestra historia antigua? Y cuando vosotros fichasteis a Chingiriki Como ya tenéis algún precedente Te saco la Supercopa Europa Que tienes la pauta entera de vacunas Tenéis comprado a Chingiriki ¿A quién? ¿Sí? Chingiriki Chingiriki ¿Qué ha dicho? Chingiriki Napaví Chingiriki ¿Qué ha dicho? Chingiriki Porque lo fichó Lillo Que me lo contó a mi Lillo Porque tenía visión periférica En la salida de balón Que me lo contó Lillo Ah te entendí Y le dije Oye pero Juanma Que me fichasteis a Chingiriki Porque tiene visión periférica En la salida de balón Y estaba fichado 12 y 32 Hacemos una pausita Y seguimos Y le digo adiós a Tomás Roncero Enseguida En cuanto nos cuente ya Santiago Valle Que ha pasado hoy Con Gundogan Y con Araujo Que parece que hay bastante movida En el vestuario del Barça En la previa del Clásico Y enseguida nos cuentan Tomián a los Lillos de la Federación Y el día de los horarios Porque el Madrid ha pedido Cambiar el horario Del sábado al viernes Contra la Real Sociedad La Liga le ha dicho Que ok Que un día más de descanso Pero ha cambiado 6 partidos Pero eso no lo ha pedido el Madrid No, no, claro No, no, se le faltaba La han hecho al Madrid No, no, nadie dice Que se le gustó al Madrid La Liga podría haber cambiado Eso es Haber cambiado solo ese partido Que no se entiende lo que han hecho Otros 5 más Has venido al Sanedrín Más complicado Silvia No, pero nunca me gustaron Las cosas sencillas Sí, sí, no, no Pero si luego Si son todos maravillosos Bueno, Talavera Es que le conociste en Radio Marca Pero ha cambiado mucho No A peor Pero que escucha Antonio que boxea Que boxea Y boxea muy bien Sí, sí, boxea muy bien No es el Talavera de Radio Marca Se le ve que Boxea en las ondas Se le ve que de 24 a 48 horas Pierde peso como topuria Se pone a sudar Y eso no lo recupera 12 y 34 Tú tampoco estás muy bien Para todo deporte que haces No te luce A Barcelona Vamos a Barcelona El Larguero Con Manu Carreño 12 y 39 Y una menos en Canarias El Sanedrín no ha parado Durante la pausa Y vamos a ver si ahora En lo que queda de Larguero Somos capaces de hablar Como mucho De dos en dos Como mucho Porque tiene un uno Es impensable Pero vamos a ver si como mucho Como mucho De dos en dos a la vez Como máximo Bueno, para cerrar El tema del Madrid Y del Barça En la semana del Clásico Además de la Champions Madrid viene de estar Clasificado Feliz Eufórico El Barça viene de estar eliminado Dando la cara ante el PSG Pero eliminado Y el domingo A las 9 Real Madrid Fútbol Club Barcelona Y con Lío en el vestuario Porque el recadito Del otro día De Gundogan a Araujo A mí no lo acabo de entender Vamos, no tiene ningún sentido Aunque lo pienses Que lo puedes pensar Pero públicamente Rajar así de tu compañero Sinceramente no es de ti Bueno, pues hoy ha tomado La palabra a Araujo Y se la ha devuelto A su manera Mensajito claro Y directo A Gundogan Santiago Valle Barcelona Muy buenas Hola Manu Muy buenas Sí, ha habido un mensaje Claro de vuelta De Ronald Araujo Que es el gran perjudicado De la rajada De Gundogan Una rajada además Que a la mayoría De los jugadores Del vestuario No les gustó Porque son partidarios De lavar la ropa sucia En casa Lo que dice el vestuario Es que es un malentendido Por una cuestión cultural Porque para holandeses Alemanes Es normal decir las cosas Como son Y si hay que señalar Una acción O un compañero Señalarlo Y para los latinos Por decirlo así Tienen más cultura De vestuario De eso De solucionar las cosas Dentro del vestuario Y no fuera Haciendo declaraciones A la prensa Gundogan Hició esas declaraciones Diciendo que la jugada Que no se podía permitir Una jugada Si unos cuartos De final De la Champions Y esta Ha sido la respuesta Hoy En la presentación Del libro Relatos solidarios Del deporte De Ronald Araujo Yo et volia preguntar Per les paraules Del teu company Gundogan Si et van doldre Especialment Com les has Paït Com les has entès I si ho has pogut Parlar amb ell Bueno Yo prefiero guardarme Para mí Lo que pienso Creo que tengo Códigos y valores Que creo que hay que respetarlo Ha sido elegante Luego ha insistido Otro compañero Con otra pregunta Pero ha dicho Ha sido tú Si es que digo No sé quién había Y ha dicho Ese tema ya lo he cerrado Tenía una cara De estar contento Vamos Parece Santi Que la explicación Esta que has dado tú De la diferencia De culturas Araujo No la ha tomado No la ha comprado No la ha terminado De entender ¿No? No, no, no Y no la compra No la compra No la compra No la compra La mayoría del vestuario Que consideran Que Esto se tiene que solucionar Adentro Y hay una cosa ahí Que sí que es verdad Gundogan tiene mucho poder Dentro de ese vestuario Igual que lo tiene Lewandowski Igual que lo tiene Frenkie de Jong Porque son Los más veteranos Y estos son los que sí Que son más partidarios Por cultura futbolística Seguramente O por país A decir las cosas Como son El resto No son tan partidarios Pero como son los jóvenes Lo que van a hacer Es achantar Y callar Y por lo tanto Esperan el Barça Que no llegue La sangre al río Y Xavi ha hablado con los dos Perdona Manu Tanto con Con Araujo Como con Gundogan Araujo Como con Gundogan Y para Xavi Es un tema cerrado Pues yo creo que se equivocó Gundogan Clarísimamente Pero esta mañana Se ha equivocado Araujo Sí Porque yo creo que Ha hecho la bola Todavía más grande O sea yo creo que Araujo Y lo que tenía que haber hecho Es enfriar la situación Y decir Pues mira Me parece un comentario Tal Yo no creo que Que sea tan importante Y tal Porque lo que ha conseguido Araujo Esta Esta mañana Es dejar clarísimo Que hay una ruptura Que hay fractura en el vestuario Que hay una ruptura en el vestuario Y eso creo que no es bueno Diciendo y dejando claro Perdona Que el primero Que se equivoca Es Gundogan Sin ninguna duda Aunque no mienten lo que dice Porque yo sí creo que Fue un error Efectivamente Porque el primero que se equivocó Fue Araujo Claro Es que eso no hay que negarlo Pero sabe lo que pasa Bueno Que se equivocó Pero que se equivocara Araujo En un uno para uno No sé En un uno para uno Te ve en el delantero Pero que jugó con fuego Para que le echaran Claro Pero señalar a un jugador Que en una acción deportiva Te has equivocado Yo no digo que esté bien Y que lo diga Pero que no puedo decir Que mentiroso es Gundogan Porque lo que él dice Es totalmente opinable Sí pero lo que dice Julio Dice Julio El error Estoy de acuerdo con él De Araujo Pero el problema Es que no ha sido La primera vez Que Gundogan Hace alguna de estas Pero adentro Y yo me da Es todo adentro Es la segunda Después del clásico Después del clásico Le dijo que habían perdido Y que estaban todos Con los teléfonos Y que estaban los teléfonos Y que a él le molestaba No ver caras de mala leche Un recién llegado Al vestuario del Barça Claro Entonces al final Todo Él va quedando Va dando mensajes Da la sensación De que la culpa Están todos los de ahí Pero yo estoy aquí Y yo creo que ya Le han cogido la matrícula ¿Sabes quién tiene que arreglar eso? El entrenador Un entrenador Un entrenador Como para vingar Un entrenador Un entrenador Un entrenador Un entrenador No, que se va Si se quedará Xavi Sí, no sé si se va Rafa, eso te va de Rafa Márquez Tal vez Claro No sé Pero eso lo tiene que arreglar ¿Quién lo va a arreglar? No, pero es que esto No es la primera vez Que pasa con el caso De Gundogan Como decía ahora Talavera Pero es verdad Que en el Barça Cuesta mucho imponer Un único relato En el último partido Hemos visto como Xavi, por ejemplo Apuntaba O ponía el foco En la cuestión arbitral Y había otros futbolistas Como De Jong O como Ter Stegen Que no lo hacían Yo creo que aquí Tiene que haber un cierto orden Pero yo lo que creo Que eso es una falta De compañerismo Yo no entro en la cultura Desconozco En esas culturas La alemana La holandesa Cómo se gestionan Estos asuntos Pero me parece De mala educación Y de poco compañerismo Señalar a tus compañeros Y me falta Y me falta otra cosa Me parece que es falta De liderazgo de Xavi Porque un entrenador Tan preocupado Por la crítica de la prensa Tan preocupado Por lo que nos dicen Tan preocupado Por lo que cuentan Coño, si tienes Un poquito de liderazgo Como entrenador Hay que coger al vestuario Y decir Los trapos sucios Aquí Y si ha pasado una vez Vale Pero si ya pasa la segunda Y esto es barra libre Entiendo que falta Liderazgo de un entrenador A la hora de decir A su plantilla A su vestuario Oye, chavales Hoy ha fallado este Mañana fallarás tú Cuando hagan Pero si cada vez Que falla un compañero Salimos públicamente A señalarlo Y pongo el foco Perdona Nos cuenta Ovalle Nos cuenta Ovalle Que ha hablado Xavi Con los dos Pero que el tema No está zanjado Que no está zanjado La declaración de Araujo Esta historia Y lejos de desarrollar Esa estrategia Y de enfriar esta historia La han hecho mayor Eso demuestra Cómo está ese equipo Por dentro A mí también me parece Efectivamente lo dice Antonio Es un poco exagerado Y además Los medios de comunicación Siempre nos quejamos De que la gente no habla Se susponden actos Que la gente no es sincera Pues ya está El chaval ha dicho Lo que ha creído Si esto es lo que hay Es una respuesta muy comedida Es una respuesta comedida Es una respuesta comedida Pero el chaval El chaval Vamos Yo la acabo de escuchar Perdonad Pero me parece Bueno No se ha equivocado Bueno A mí no me parece Que se haya equivocado Y ha sido sincero Le puedes atacar De ser sincero Y si es el escenario correcto Pero yo creo que eso De equivocado Y si no se equivoca También le criticamos Y nosotros los medios de comunicación A favor de que la gente Sea sincera Claro por eso Yo pensé que voy a decir Que a la cara no me lo dice Porque la verdad Yo creo que a la ujo Versus Gundogan Yo vamos Yo apuesto Pongo todo a favor de la ujo Cambio de tercio Cambio de tercio Pero antes Está por ahí Frank Guaita Compañero de ser en Valencia Hola jefe de deportes en Valencia Hola Guaita Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Mucho cabreo el que tienen los valencianistas Y ahora hablamos de ese tema El cambio de horario de seis partidos A raíz de que el Madrid ha pedido El cambio de horario De su partido Pero la liga se ha puesto ahí A hacer un sudoku Y ha metido seis partidos cambiados Y está la gente diciendo ¿Por esto qué coño es? Espero que no se enfaden con el Madrid Si no, que no Que no se van a enfaden con el Madrid Que estamos en la realidad Madrid-Valencia Que creo que también Que el Madrid Eso es El Madrid ha pedido Cambio de su partido Solamente Nada más Para una cosa Que el Madrid no tiene la culpa Tampoco vamos a echar la culpa Pero antes Pero antes Quiero que Aunque hablaremos ya mañana Más especial del clásico Y el sábado también Quiero cerrar el tema del clásico Con un protagonista Que es Antonio Rüdiger Que es el gran ídolo De los madridistas Después del penalti Y que hoy ha sido protagonista En el Ahora 25 deportes con Gallego Realmente Ha sido noticia Se ha hecho viral de Rüdiger Una entrevista que le hicieron Hace dos años O el año pasado La historia es interesante Donde cuenta Por qué quería jugar En el Real Madrid Y por qué soñaba Con jugar en el Real Madrid Y en esa entrevista Ha contado Que en el año 2016 Recibió una carta De Florentino Pérez Es decir Hace ocho años Florentino Pérez Le mandó una carta a Rüdiger Y entonces dice Rüdiger Que él tenía todos los días En su habitación La carta Y que la miraba Una carta cuando estaba lesionado En efecto Porque es una carta Él la miraba pensando Que algún día jugaría en el Madrid Como si fuera Y es una carta Que manda el presidente Real Madrid A la gente que tiene una lesión Pero le resulta Que hay otra versión De la carta Claro, no Es que hemos tenido acceso A la carta de Florentino Pérez A Rüdiger Hace ocho años La carta que le mandó Florentino a Rüdiger Eso es Y esta es la carta Que hoy Raúl Pérez Le ha contado Gallego Bueno, perdón Florentino Pérez Le ha contado Gallego Querido Rüdiger Antonio Para los amigos Quiero desearte Una pronta recuperación De tu lesión de ligamentos Y estoy seguro Que con tu esfuerzo Y sacrificio Saldrás adelante Porque Aunque tú no lo sepas Querido Antonio Tú Has nacido Para jugar En el Real Madrid Es más Ya te puedo anunciar Que dentro de ocho años Cuando juegues En el Real Madrid Marcarás el penalti Definitivo Para clasificarnos A semifinales Será el estadio Del Manchester City Después de un partido En el que marcarás A un delantero Que se llama Haaland Que ahora mismo Tiene 16 años Y no lo conoce nadie Así que Antonio Tranquilo Que ya nos veremos En Madrid Mire usted Claro Una capacidad De visión del futuro No me extraña Que tuviese la carta guardada Antonio Rodríguez No me extraña Que Rodríguez Y le mandasen En el 2016 Una carta a Rudiger Y que ocho años después Rudiger marque El penalti decisivo Para eliminar A Ciudad de Guardiola Algo pasa Algo pasa Mística A los horarios Que está media España Cabareada Vamos a contarlo El Larguero Con Manu Carreño ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, que tenías ahí Un orangután pegando A un cristal Y te estaba llamando Tomás Que disfrutes del clásico Sí, porque todavía estoy Vas a estar al lado de Romero ¿No? Hay codo con codo Hombre, por favor Le damos un hueco a Flaky En una esquinita Tienes piedad Tienes piedad Yo tengo domingo El 8 de mayo Que la víspera de cumpleaños El Madrid-Bayern-Múnich Y espero el 1 de junio Por cierto, ¿sabes? El 1 de junio Pero me ha dicho Tony Que firma el empate Con el clásico Que no quiere ser egoísta Esta semana El 1 de junio 4-0, vamos El 1 de junio El 1 de junio Final de la Champions Encuentro De 2024 Si suma los dígitos Suma 15 1 del 6 de 2024 Suma 15 Fíjate No añades nada más Esotirismo puro Pero Tomás Ahora te vas a dormir Es imposible Tendrás que Estás espídico Con esa corbata Con esa corbata De los 10, Stéfano Que mañana tiene una boda Antes Antes del partido Contra el Bayern de Múnich El Madrid jugaba Contra la Real Sociedad Partido que estaba Para el sábado 27 de abril A las 9 de la noche Se va a jugar el viernes 26 A las 9 de la noche Y junto con ese partido La Liga ha dicho Venga pues ya Voy a montarme aquí Una perola Y cambio 6 partidos Y ya está Y volvemos locos A medio mundo Entre ellos El partido del Barça-Valencia El partido del Barça-Valencia Es la chapuza Y el desprecio de la Liga Porque esta mañana Justo esta mañana En 20 minutos 324 valencianistas Han agotado las entradas Que el Valencia tenía En la zona visitante De Montjuic Esta mañana A las 12 de la mañana Ya no quedaban entradas Y 8 horas y media después He visto que Tala Lleva una sudadera De la NASA Lo que hacen en la NASA Es más sencillo Que lo que ha hecho la Liga Que en vez de Modificar el partido del Madrid Ponerlo viernes Y llevar a la hora del Madrid Que era sábado El partido del viernes Modifica 6 horarios Entre ellos el Valencia Que jugaba en Barcelona Sábado 2 de la tarde Te puedes imaginar La gente que se iba allí A pasar el día Incluso alguno El fin de semana Alojamientos, viajes Y ahora le pasan el partido A lunes A las 9 de la noche Así que la destroza es brutal No solamente al Valencia Al Valencia Y a otros 11 equipos Que ven modificados Sus planes Y sus horarios Día laborable El martes a currar El tipo que se ha gastado La pasta en la entrada A lo mejor puede ir O no puede ir Es que está raro Pero el partido del viernes A las 9 de la noche No puede ir El sábado a las 9 de la noche Por los equipos Que lo juegan Ese horario No es horario de Que da igual Mira Con todo respeto Julio Que no se puede justificar No se puede justificar El Real Madrid está en su derecho De pedir el cambio Además yo creo Que para este tipo de cosas Las instituciones En este caso la Liga Tiene que tener cintura Y ayudar Al equipo español Que está en Liga de Campeones Y ponerle su partido el viernes Si no quieres por los operadores Jugar los dos el viernes Pues como mucho Cambias uno Al sábado Que ya le perjudicas Porque es que lo estás haciendo En la misma semana Pero entiendo que al final Se ha clasificado un equipo español Y tienes que hacer el Y tienes que hacer ese esfuerzo Pero para eso Cambiar otros cinco partidos más Tú puedes Tú puedes decirme Lo que me quieras decir Pero no puede ser Porque a mí me consta Que hay gente también Que venía de Bilbao Porque el horario De las seis y media de la tarde Ahora el partido Al Metropolitano Al Metropolitano Lo han puesto a las nueve de la noche Ya el que quisiera volver luego En el último tren Al autobús Ya no puede O ya le tienes que cambiar el plano O se tiene que dar a hacer noche O lo que sea Y eso Tú no puedes estar jugando Con la gente así Al final lo que pasa Es lo de siempre Lo que hemos hablado mil veces Y eso Meana siempre coge la bandera Y es que No le importa un pito A la liga A los clubes A quien sea El aficionado que va al estadio de fútbol Viene Mirana Solo quiere el que paga Ya está Viene Mirana Se ha cambiado El Real Sociedad Real Madrid Del sábado 27 a las nueve Al viernes 26 a las nueve Y además Las Palmas Girona Que se iba a jugar el lunes a las nueve Lo pasan al sábado a las dos Es que son dos días Almería Getafe Del viernes a las nueve Al sábado a las cuatro y cuarto A la vez Celta Del sábado a las cuatro y cuarto Al sábado a las seis y media El Atlético Athletic Del sábado 27 a las seis y media Al sábado a las nueve Y el Barça Valencia Al sábado 27 a las dos Al lunes 29 a las nueve Tú me imaginas que tuviera un viaje Un de piporre Para ir a Las Palmas De Girona a un viaje Le has cambiado dos días ¿Ahora qué hace con ese viaje? ¿Se lo come? Sí, sí Es un error Es lo mejor que ha dicho En todo el carrusel En todo el arco de largo En los casi ocho años Que he estado aquí No quería ser tan rotundo Pero bueno Ya te lo digo yo Antonio Meana Muy buenas Presidente Carreño Hola otra vez ¿Cómo está? Pues muy bien Gracias Está todo muy tranquilo La verdad ¿Y Pedro Rocha ¿Cómo está? Pues no entiende Porque le han puesto Como investigado No entiende los indicios Que hay para sostener Que tenga que estar investigado Y no entiende En condición de que le investigan Es un poco lo que nos decía El otro día Su abogado Emilio Cortés Sensación de que No le han explicado bien Por qué pasa De testigo a imputado Es verdad Que solamente tiene Como dicen ellos De viva voz Esa investigación Dijo la jueza Pasa usted investigado Pero que no ha recibido Los papeles Y como encima A lo mejor porque mintió Al fiscal y a la jueza Igual es por eso En parte Porque le preguntan Si es consciente Cuando fue a declarar Como testigo De que se había firmado La prórroga del contrato De la federación Con la Supercopa de España En Arabia Y dijo que no se había enterado De nada Y luego Se ha sabido por documentos Que él estaba presente En las juntas de la federación En las asambleas Donde se firmaba el contrato De la federación Con la Supercopa de España En Arabia Él dice que sigue a la espera De que se lo comuniquen Formalmente ¿Cuál es actualmente La situación procesal De Pedro Rocha Que por tanto Se sigue considerando Presidente electo Y que espera Que en los próximos días Le puedan nombrar Presidente de la federación Porque él está convencido Que no prospera El último recurso Que paralizó Su proclamación Y luego están un poco No sé si decir Mosqueados Con incertidumbre Llámalo como quieras En la junta gestora De la federación Porque dicen Que desde el martes Uribe se anuncia Que de manera inminente Va a haber decisiones Que es jueves por la noche No hay nada inminente Que mañana Tampoco parece Que se vaya a reunir La comisión directiva Del CSD Que pasan los días Y que nadie Es capaz de decir Si a la gente Que manda en la federación Desde Rocha Hasta Medina Cantalejo Hasta el último De la junta gestora La semana que viene Les va a abrir un expediente Que les Por lo menos Suspenda de manera provisional Lo que sí es cierto Es que Rocha Ya no puede decir Que está todo el mundo Del fútbol con él No, eso no Hemos hablado De la fractura En el vestuario del Barça Hay una fractura En la asamblea De los presidentes De las territoriales Que mandaron ayer Una carta al CSD Nueve de ellos Poniéndose a disposición Del CSD Y mostrándose contrarios A la gestión de Rocha Pero esto ha cambiado ¿El qué? La posición Ha cambiado La posición de al menos nueve Son nueve Pero en horas Sí, sí Vale En horas Digo porque Lo triste de esto Es que el fútbol español Ese fútbol español Iba a poner a Rocha De presidente Ha tenido que ser La justicia La que a través De De lo que Han hecho con Rocha De las investigaciones Pare La posibilidad De que Rocha Sea presidente De la federación Pero el fútbol español Estos que ahora O muchos de ellos Le dan la espalda a Rocha Iban a poner a Rocha De presidente No, pero no ha sido El fútbol español Bueno, la asamblea Ha sido el gobierno español Que ha permitido A través de una nueva ley Del deporte Que es exactamente igual Que la anterior No poder entrar Bueno, no poder entrar De manera rotunda Por decirlo de una manera Educada A la federación española Los que representan El fútbol español Claro, pero Ahora sí lo están haciendo Ahora lo están haciendo Veremos a ver si llegan a tiempo Efectivamente Claro Pero todo lo que está pasando Con el TAD Y el Consejo Superior de Deportes Es una orden Que viene de arriba Evidentemente Y es No se puede permitir Que estos señores Herederos de Rubiales Que fueron cómplices De Rubiales Porque aunque no firmaran Los contratos Sabían lo que pasaba En los contratos Lo sabían En las asambleas De la federación Había gente Que subía al estrés Y decía Ustedes están informados De los contratos De la Supercopa De la prórroga y tal ¿Quieren decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo en contra? No decían nada Y ahí estaba Rocha Pero si el viernes Perdona Tara Si el viernes En el juzgado Fue el viernes o el sábado El viernes Si el viernes En el juzgado De Majadahonda En vez de Presentarse Como un fantoche El presidente De la gestora De la Federación Española De Fútbol Se presenta Con una declaración Un poco preparada No hace el numerito Del teléfono Y no da esa imagen Pública De tipo incapacitado Para llevar El día a día De la Federación Española De Fútbol No sigue igual No, no Hasta noviembre Hubiera sido presidente Porque hubiera sido Investigado y no imputado No, pero Pero la decisión Hubiera seguido como testigo Sí, pero la decisión Del Taz Lo que están haciendo De la impugnación De las elecciones y demás Seguiría adelante también Sí, pero ya era presidente Pero hay que reconocer Pero hay que reconocer La verdad que es un poco raro todo Claro Me explico Pedro Rocha No es el más preparado Para presidir la Federación Lo sabe hasta Pedro Rocha No hace falta descubrir Pero ellos lo iban a poner Y lo sabía el CSD Sí, pero por ejemplo Una de las cosas Y lo permitió el CSD Una de las cosas que pone El informe del Taz Es que es muy grave Haber despedido A Andreu Camps Porque no estaba En las competencias Del presidente de la gestora Y querían que lo despedieran A Andreu Camps Lo obligaron a despedir Claro O sea, hubo una reunión En Oliva En que le dijeron O usted despide a Andreu Camps O estas jugadoras Y es el CSD Y el gobierno Entonces llegó Pedro Rocha Y le despidió Con Víctor Francos Entonces es posible Que a Pedro Rocha Hay que apartarle de la Federación Por 250 cosas Pero por echar a Andreu Camps No porque le obligaron A echar a Andreu Camps Entonces me parece Que debemos ser justos Estuvimos en aquel Larguero Hasta las 5 de la mañana Hasta las 5 Hay un momento de la noche En el que Manu Carreño Adelanta en el Larguero Oye, se va a desbloquear La línea roja ha caído Pedro Rocha Perdón Andreu Camps No sigue en la Federación Por eso no poder echar a Pedro Rocha Por eso no le puedes echar Ha habido un señor Que ha denunciado eso Y eso tiene que seguir Su trámite judicial Llega al Taz Y dice Oye, esto está mal ¿Qué vamos a hacer? Es que lo había dicho el gobierno ya Pero es que la ley dice Que no puede hacerlo Y lo ha hecho Con lo cual Ha utilizado funciones Que no eran suyas Y luego yo creo Yo creo que estamos Todos de acuerdo aquí Que la figura de Pedro Rocha No se sostiene Para presidir Absolutamente nada Y menos la Federación Española De Fútbol Pero yo creo que al final Creo que las cosas Hay que hacerlas bien Quiero decir A mí me da la sensación De que esto es un parche Para quitarle de en medio Y para que en principio No esté en la carrera Pero ¿qué pasa si luego La investigación Que está llevando a cabo El juez Queda en nada? Quiero decir Ahora está investigado Si al final dicen Perfecto Pedro Rocha Usted no tiene nada que ver ¿Qué pasa? Cualquiera sabe Como Susan Edrink En una crónica Podemos decir una frase Que se repite mucho Entre gente que está en el proceso Cada vez hay más gente Que piensa Que el objetivo no es el delito Que el objetivo es la federación Claro, claro O sea que aquí el objetivo No es saber Si desapareció X o Y dinero Que aquí el objetivo es Recuperar la Federación Española Yo creo que aquí Es una frase Que cada vez repite más gente Que está en el proceso Cuando pasó lo que pasó Lo que pasó con Rubiales Todo Iba a decir todo un país La mayoría de medios La sociedad Todos dijimos No se trata de cambiar A Rubiales por otro Se trata de cambiar Las estructuras El sistema La manera de elegir A los presidentes De las territoriales La manera en la que se vota En la asamblea Y en eso estamos Creo que se le ha dado Un tiempo a la federación Para ver si ellos eran capaces De tirar adelante Y salir adelante Y para empezar Han pedido Desde el juzgado de Majadahonda Varias veces Documentación a la federación Que se les ha olvidado En varias ocasiones Pues tenían tantas cosas que hacer Que se les ha pasado Y en varias ocasiones Por eso se produce El registro de la UCO En las instalaciones De la federación Hay serias contradicciones Cuando va Pedro Rocha A declarar ante la juez Se puso un sueldo Que él no quería ponerse Pero que no le quedó más remedio Que al final dijo Bueno, si se ponéis pesados Pues ponédmelo Son seiscientos y pico mil euros Que no te correspondían Como presidente de la gestora Pero que acabas aceptando A pesar de que dices Que tú no lo querías Falta de liderazgo Falta de transparencia Que es la palabra clave En este proceso Y creo que al final Lo que estamos pidiendo todos Es que cambie algo más No queríamos a uno En lugar de Rubiales Y que todo siguiera igual Y ahora es lo mismo No queremos a uno por Rocha Y que todo sigue igual Creo que estamos en ese proceso Y a ver hasta dónde llega Va a ser bochornoso Va a ser largo Va a ser dantesco Vamos a estar en el barro Metido unos meses Solo espero que al final De este proceso Que está siendo patético Para la imagen del fútbol español Que al final Podamos decir Que esa ley del deporte Tiene unos reglamentos Que se pueden cambiar Que se cambien Y que afecte A cómo se elige A los que forman Las asambleas del fútbol español Las federaciones deportivas Porque si salimos de Rocha Nos metemos en otro Y sigue todo igual No sé si va a cambiar algo Esa es la gran pregunta Que se hace todo el mundo Así que hace falta Un presidente de la federación O sea, antes Más pronto que tarde Hace falta un presidente De la federación Porque ahora mismo Vas a la federación Y quién te abre la puerta No tiene No, no, no hay nadie No tiene Ni presidente Ni secretario general Ni director de la selección Ni de recursos humanos Que abre Luis de la Fuente Directamente la puerta No, no, afortunadamente No, no es broma Yo el otro día hablé Con un trabajador de la federación Y me dijo que no saben Quién es su jefe Pero en serio Totalmente Y que van a trabajar Muchos por inercia Porque van a trabajar Que hay un desgobierno Increíble Silvia, ibas a decir Con una Eurocopa Sí, con una Eurocopa A las puertas de... ¿Qué hacemos con esto? Sí, sí ¿Cómo está Luis de la Fuente? ¿Qué situación tiene real Contractual con la federación? Es que eso No lo contestan ni Luis Ni la federación Jorri Yo, Manuel, lo que quería decir Es que en aquellos días Y en aquellas noches de Larguero Sí Víctor Franco En estos mismos estudios Nos dijo que Se tiraba adelante Una orden Electoral Que propiciaría El cambio De la naturaleza De las asambleas Esa orden Ha quedado medio camino Y la naturaleza De las asambleas Se mantiene donde estaba Entonces la pregunta es ¿Qué ha pasado? ¿Para qué ese propósito De hacer una orden electoral Para que se pudieran Modificar La naturaleza De las asambleas Y las estructuras federativas Haya quedado medio camino? El Larguero Con Manu Carreño Por fin hablamos de cosas importantes En El Larguero Una y nueve de la mañana Hoy ha presentado el libro Silvia Barba Cuando ellas tocaron el cielo Ha estado Antón Meana En la presentación Que es Muy correcto Ha venido muy correcto Muy correcto Muy correcto Y ha estado Silvia Barba Ha estado como ya Por la ministra de Educación Y Deportes Ha estado Eva Campeona del mundo Correcto Una de las campeonas del mundo Y bueno Y sobre todo Se trata de recordar Lo que pasó hace casi un año Que es de lo que se trata De que quede para siempre Lo que hicieron en el verano En Australia Un homenaje a las campeonas del mundo Ya me tocó hacer lo de los campeones del mundo En Sudáfrica Y ahora de las mujeres Iván Andrés ha hecho el prólogo Andrés Iniesta ha hecho el epílogo Habla Xavi Lo siento porque no tiene aquí muchos amigos Lo sabemos No No, muy pocos Muy pocos Aquí tiene varios ¿Sí? Sí ¿Quién es? Y Turralde el que más Ah, vale Sí, sí Turralde de los mejores Bueno Sí, sí Y hablamos un poco de ¿Cómo se consigue Siete partidos? No te ha convencido No, no me convencéis Ni a mí ni a él Pero bueno Una gesta Que tiene un mérito Son las mejores jugadoras En la historia del fútbol español Y lo está ahí repasando Un poquito Gallego No solamente es el trabajo De hablar con las jugadoras Sino el diseño Del propio libro Está muy bien hecho No es porque sea nuestro Pero está muy bien Las fotos son preciosas Antonio lo vas a comprar Si no me lo regalas, sí Venga Es que los libros se compran Bueno, yo tengo amigos Que me regalan libros No, no, no Pero es que Antonio, habla El 13 de mayo es mi cumpleaños Y el mío el 3 de mayo Antes Lo voy a comprar Lo voy a comprar Oye, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién te dice Silvia? Vamos a hacer después de los campeones A las campeones Adolfo García Ortega Escritor de Planeta Y me llama y me dice Silvia, ya lo hiciste con los chicos Hazlo con las chicas Ha sido un ejercicio diferente Porque yo con los chicos estaba a diario Y con ellas ha sido diferente He aprendido mucho Y no solamente de las que se habla siempre Sino de otras que no se habla tanto Por ejemplo La capitana Iván Andrés Es brutal Un día a ver si la invitáis Y os va a enamorar Es del Real Madrid Antonio no me mires así Seguro que No, no, no Pero si yo la he escuchado hablar Y me gusta mucho Y convivencias personales Que tuvo en aquella En aquella Copa del Mundo Es que su hija estaba allí Un bebé de meses Espectacular, sí Con su mujer se pone mala Y se tiene que ir al hospital Se hacen amigas De una matrona Y la niña está estupenda Y la llaman tía Kelly Tía Kelly va a venir aquí Son historias curiosas Eva Redondo La jugadora del Atlético de Madrid Que la ves ahí Como dice ella Soy tan pequeñita Y hablo muy poco Pero Ella Se metió en la cabina Del avión Cuando aterrizaron en Madrid Y empezó a decir Somos campeonas del mundo Los karaokes Se iban de karaoke Muchas veces Había buen rollo Cada uno en su grupo Porque evidentemente De la movida no hay nada El libro es hasta la movida Define movida Estoy viendo el libro Define movida No, no, que quiero que me defina movida Del mondongo El beso No sé de qué estás hablando No hay nada El libro tiene unas fotos buenísimas Pero no sale rubiales En ninguna Esto era lo que me Quiero decir Que es solo un Yo hablo de una gesta De siete partidos Si es un homenaje A las jugadoras Claro, es un homenaje A las jugadoras Sale Vilda Sale Vilda Sale Vilda Pero no Es que Vilda es campeón del mundo Bueno, será una foto pequeña Tampoco Está Está Vilda Se circunscribe A los siete partidos Y como se consigue ganar Un mundial El del resto Ya estáis aquí Además Sois gente súper Con un ejercicio intelectual Increíble Yo espero que La ironía en radio no funcione Tú lo sabes bien Sí, sí No, no Define ironía Claro La ironía en radio no funciona Evidentemente Oye, ¿qué te ha sorprendido Escribiendo el libro? ¿O qué has descubierto Que dijeras Ostras, fíjate esto Jennifer Hermoso Quedé con ella en Navidad Cuando Que ha sido elegida Por cierto Entre las cien personas Más influyentes del mundo Time, ¿verdad? Jennifer Hermoso Sí, sí Y vino en Navidad Y estuvimos un rato con ella Y yo la vi bastante bien Bastante convencida Ha madurado mucho Aquella jugadora Que yo descubrí En el Atlético de Madrid También La hice una entrevista Creo en Barcelona Ha madurado mucho Y me dijo Que el ejercicio Mental Que hace a diario Es importante Que la fuerza Está en la cabeza La vi Bastante profunda Si me permitís el término Oye, los compañeros Que siguen a la selección femenina Dicen que Que no es fácil Acceder a A las chicas Que es un Un círculo cerrado Que hablan poco Que Pues mira, Silvia Lo ha conseguido Tú lo has conseguido Pero Dicen que no es fácil Pero yo aquí hemos estado Yo he estado con Antonio Romero Mil veces En la ciudad deportiva antigua También era difícil Ahora es difícil ¿Qué acceso tenemos ahora Los jugadores Hombres en los equipos? Ahora ninguno Claro Pues ya está Ni ellos ni ellas Pero sí que es verdad Que el libro Y que yo lo estoy mirando Por la tarde Para la entrevista Para prepararla De los campeones del mundo Sabíamos muchas cosas Es verdad Que nos enseñó muchas En su libro Hizo otro miguelito También de la selección Conocimos cosas Que el público No sabía Pero eran muy conocidos Xavi Ni esta Casillas Ellas son más desconocidas Yo que sé Saber pues Que el padre De Teresa Belleira Es una persona muy conocida En el fútbol en Vigo Que es una persona Entrenador Futbolista Que tiene un papel Importante en ella Pero que se pone de perfil Para no influirla No sé Que de ellos Conocíamos mucho De ellas no conocemos tanto Y yo lo que he podido leer Durante la tarde Pues sí que te permite Conocer un montón de historias De una generación Que es irrepetible Y ellas Sí te hablan Tranquilamente A mí incluso Me mandaban audios Oye Silvia Has cambiado Fíjate Audios Que no Sí vamos a reírnos Y te decía Oye Silvia Que has puesto esto Te he dicho esto Vamos a corregir Hoy me ha llamado Ivana Ivana había entrenamiento Del Real Madrid Estaba invitada Ha hecho el prólogo Y me mandaba Antes de entrar Silvia no podemos retrasar En un partido importante En Levante Pásalo bien Disfruta Os lo prometo Están aquí los audios A mí me caen unas mejores que otras Como todo Como todo en la vida Pero como todo Como los jugadores De aquella selección De la que yo hice también el libro Como los periodistas Las zonas mixtas Esto es para todos Cada uno tiene sus preferidos Soy muy de Alba Redondo Esto es cierto Y yo voy a preguntar Por Olga Carmona Y Olga que Fíjate Brutal Estuve en Navidad con ella Y vio en el final Brutal Brutal Mucha personalidad Ocultándole lo que le había pasado Luego se lo cuentan Fíjate Que consigue el gol de la final Vaya horas para Olga Carmona Muy madura Para lo que le sucedió Una mujer muy joven Habla muy bien Muy bien Con una madre extraordinaria Con hermanos Que también juegan al fútbol Me gusta mucho El grupo De jugadoras Que está haciendo El Real Madrid Me gusta Me gusta Y van a venir más Y una duda Silvia ¿Qué opinión tienes tú Del mal rollo Entre las jugadoras Y Bilda? Yo es que cuando Hablé con ellos Hablaba de esos partidos Y hablaba De cómo ellos Lo vivieron allí Cómo lo vivieron Las futbolistas El propio Bilda Y yo las pregunté Teníamos unas Veinte preguntas Tipo test Que me ayudaron Las editoras del libro Y los editores Y No me Destacaron ese No, no Si digo tu opinión No digo la de ellas Uff Yo no tengo opinión No Eso no me lo creo No tengo opinión No, no No tengo opinión Porque Cuando tanto ruido Hace fuera He preferido Hablar con ellas Una por una Y intentar hacer Una historia Positiva Después de tanto Antonio Me erosiona mucho De verdad Eso me lo creo Lo que no me creo Que no tengas opinión No, yo no tengo opinión Prefiero ser ahora mismo Bastante marca blanca Eso es que no Pero eso es diferente Que no de el Madrid Marca blanca Hay que ser positivo Por favor Y si le ha venido a hablar De su libro Yo no tengo opinión Cuando ellas tocaron el cielo Y sobre todo Que en esa historia De las 15 más 3 Tu opinión no nos interesa ahora De 15 más 3, 18 Quiero decir Muchas no estuvieron Es que al final Claro Es que es un contrasentido Es que hay muchas Que seguramente Sin ese conflicto No hubieran sido campeonas del mundo Porque montó un equipo En muy pocos meses Que fue campeón del mundo Entonces Tere Avelleira Que no jugaba en el Real Madrid Que era la suplente de Zornoza Y que si hubiera ido Patrick Guijarro Pues no era campeona del mundo Entonces La convocatoria de Jorge Vilda A ella le cambió la vida Yo sé que no es muy popular decirlo Pero por ejemplo Tere Avelleira Se convirtió en la mejor Medio centro del mundo Pero Talavera Como puedes Talavera La pregunta que hace Pulido Es perfectamente pertinente Aquí hubo Una veintena De futbolistas Perdona Si será pertinente Que yo diga Una y diecisiete No Visto que es verdad Que este tema No estamos hablando Si queréis que abramos el debate Hacemos un larguero La semana que viene Otra vez del mismo asunto Pues es que Creo que hoy De verdad que no toca Sinceramente Lo que sí marcan todas Es que fue clave La derrota de Japón Si no hubieran perdido ese partido Y como lo perdieron Ellas dicen Que lo mismo No hubieran sido campeonas del mundo En esto coincide Una cosa buena para Romero Si quieres Que es que hay un QR Que te baje las canciones Que escuchaban en el Mundial Tú eres muy de los QR Romero Y de las canciones Hay alusión a Sonia Luz Por cierto Sonia me ha ayudado muchísimo Muchas gracias a Sonia Tenéis una persona Que sabe muchísimo De fútbol femenino A vuestro lado Y eso es importante siempre Enhorabuena a Sonia ¿Curras ahora? Si He quedado con mis compañeras De 24 horas No me lo puedo creer Radio Televisión Española Pero vas como invitada Al libro Si tengo una entrevista ahora Pero eso no currar Pero bueno Antonio ¿Por qué te pones Si tú eres un buen tío? Es así con tú Simpático Muy guapo Muy grande Gran profesional Gata Rodón Pero ¿Por qué se pone de como Andio? Que ese es el que recordabas Es un vinagre Yo tengo que decir Que Silvia Cuando no había tantas Periodistas deportivas En el día a día De los equipos En la profesión Más que la profesión Que sí que había En el día a día De los equipos Que es duro Y Silvia Ha sido una curranta siempre Y ha sido buena compañera siempre Ha sacado noticias Que a mí es lo que me gusta De este oficio siempre Así que merecerá la pena Ese es el Antoñito Que merece Perfecto Ha salido por fin Correcto Y ahora ya me tienes Ya está a la venta Ya está a la venta Cuando ellas tocaron el cielo De Silvia Barra Para recordar para toda la vida Yo ¿Quién no tiene el libro? A los futboleros ¿Quién no tiene el libro De la Eurocopa de 2008 O del Mundial de 2010? Pues esto es otro tesoro Para recordar para toda la vida El Mundial que ganaron ellas Que vaya bien Y corre la entrevista Silvia Gracias por estar en el alquero Un minuto Y ponemos a prueba A un aficionado Que dice que se sabe Los resultados y los goleadores De cualquier partido Que le preguntemos el Barça 1 y 21 Recta final del larguero Enseguida empieza el faro Pero atentos a esta historia Hola Javi Blanco Hola Manu, ¿qué tal? Hay un aficionado Que se llama Marcos Mateos Que es aficionado al Barça Con memoria histórica Sí, sí Le descubrimos a través del día después Estaba en el partido Que hay ahí en Barcelona Y es espectacular Manu Desde la 2013-2014 Claro, antes no Porque es que solo tiene 18 años Sí Pero desde la temporada 2013-2014 Todas las competiciones del Barça Es capaz de decir El resultado Y los goleadores Si le decimos el partido Le decimos la jornada Él nos lo va a decir Yo estoy aquí Con el ordenador abierto Con todas las pestañas De cada temporada Para comprobar Que eso es así Jordi y Flaky Si queréis hacer alguna pregunta De algún partido Hola, le voy a saludar Y voy a hacer yo la primera Y el resto a hacer las que se os ocurran Hola Marcos Mateos Buenas noches Hola Buenas noches Oye, gracias por atendernos Que a esta hora ya es un poco tarde 1 y 21 Tienes 18 años, ¿no? Sí, sí 18 Recién cumplido Recién, felicidades Crack Y mañana tiene clase Y mañana tiene clase Por eso te digo Aficionado del Barça Pero eres de Cádiz, ¿no? Ahí te estamos viendo en tu casa Sí, sí De Puerto Real Un pueblo de Cádiz Claro Vale, mucha gente estará diciendo Claro, como es radio Y no se le ve Igual según le preguntáis Lo consulta no sé dónde Pues le estáis viendo Yo voy a tardar mucho más Claro, le estamos viendo Y le estáis viendo en el canal de YouTube De Larguero Yo te hago una pregunta, por ejemplo Del partido del Barça De la temporada Que sea Y tú me vas a decir ¿Cómo quedaron? ¿Y quiénes marcaron? Claro Intentaré Piro goleador al Meón Se me puede olvidar alguno Pero el resultado te lo digo Vale Pues mira Te voy a preguntar En la temporada 2013-2014 ¿Cómo quedó el FC Barcelona-Valladolid? Jornada, Manu Para... No, pero tienes que decir Vale ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? No, la jornada La jornada Jornada 8 Barcelona-Valladolid Ahí estamos 4-1 ¿Goleadores? Ganar Barça Goleadores Alexis Sánchez Xavi Y Neymar Correcto Alexis Sánchez metió dos Es así Yo te voy a decir uno Pero así Uno que acabo de ver Por ejemplo En la Liga de Campeones ¿Le tengo que decir también En fase de grupo? Bueno, sí A mí me lo facilitas Para buscarlo Es que él lo tiene en la cabeza Perdona, solo una cosa Como es videollamada Él está viendo la pantalla, ¿no? Sí En la pantalla ¿Ve lo que tú pones en el ordenador? No, no, no Porque lo ponemos después No, está todo controlado Está todo pensado No hay trampa Pero a mí me gustaría Que le diera la vuelta a la cámara A ver qué tiene detrás Venga, pero Venga, más partidos Venga, Romero Por ejemplo El 8 del 12 Del 21 Era la jornada Antonio No hay que decir la jornada Vale, ¿y qué partido era? Partido, partido Hay que decir el partido Claro, voy Bayern de Múnich Fútbol Club Barcelona Este partido Lo pierde el Barça 3-0 Vamos a ser el primero El primero que he visto ¿Cómo eres, Antonio? A ver Goleadores 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 Metió Creo que metió Müller Que la saca a mí Que está bajo los palos Mete Robert Lewandowski Y del otro del Valle No me acuerdo muy bien Creo que fue Claro Lo bueno es del Barça Lo bueno es del Barça Pero marcan Müller, Sané Y Musiada Vale A ver A ver Perdón, iba a Barcelona Temporada 19-20 Jornada 21 Valencia-Barça 19-20 Vale Pierde el Barça 2-0 Correcto Jugar Barcelona de azul Ese partido ¿Y los goles? ¿Te acuerdas? Partido que se jugó de día Me acuerdo de uno Que ahora mismo está jugando en el Cádiz Que metió Masi Gómez Es verdad Y Jordi Alba a propia puerta Esos fueron los goles Yo me voy Temporada 2015-2016 Jornada 27 Rayo Barça Temporada 15-16 Ese partido Rayo Barça Vale Ese partido Lo gana el Barça 1-5 Sí señor Correcto ¿Y te acuerdas de los goles? Y precisamente En este partido Fue el primer gol De Arda Turán Con la comiseta del Barcelona Toma ya Toma ya ¿Y los goleadores? ¿Te acuerdas? ¿El resto de goleadores? Desde se acuerda El resto de goleadores Es Metió Messi Dos Y uno No, no Messi no Sí Messi metió tres Messi metió tres Uno Arda Turán Vamos con la comiseta del Rey Y el otro goleador Iván Rakitic Voy a ir a temporada Que es que tengo aquí Uno que va a ser complicado Temporada 14-15 Liga de campeones Fase de grupos Sí Partido 2 PSG PSG No te digo más Ya sabes ¿Qué partido era? Claro que lo sé Este partido Pierde el Barça 3-2 ¿Quién marca? Jugó el Barça Amarillo Del Barça Mete Neymar Y Leo Messi Es correcto Oye Marcos Ya ves que por lo que sea Te preguntan solo por derrotas Marcos Oye yo Te quiero preguntar Un clásico en el que no hubo robo arbitral Vale No digo a favor de quién Pero es un clásico donde no hubo robo arbitral Es jornada 33-23 de abril de 2017 Día de San Jordi ¿Qué resultado se dio en ese Real Madrid-Barcelona De la jornada 33 de ese 23 de abril de 2017? Ese partido fue muy bonito porque ganó el Barcelona 2-3 Fue el partido en el que Messi enseñó la camiseta en el último minuto Y te podría decir El 1-0 lo mete Casemiro El 1-1 lo mete Messi El 1-2 lo mete Rakiti El 2-2 lo mete James Y el 2-3 lo mete Messi Impresionante Sí Pero la pregunta ¿En qué minutos? Ahí está Y Messi en el 92 Que es cuando se da la camiseta Pero esa camiseta ¿Cómo se pudo sostener en el aire? Copa del Rey Que no hemos dicho La Copa del Rey también la controlan ¿O no? Sí Copa del Rey Cuartos de final Partido de ida Español-Barcelona 2017-2018 2018 Ostras 2017-2018 Perdemos 1-0 Y creo que el gol del español Lo mete Melero Perfecto Yo tengo uno Algún partido que no te sepas Cómo quedaron Pero esto te lo estudias O es memoria ¿Cómo es? Te lo estudias A ver, tal vez Dice Flaky Liga de Campeones Liga Temporada 2013-2014 Liga de Campeones Cuartos de final Estadio Vicente Calderón Atlético de Madrid Barcelona Perdemos 1-0 Gol de Coque Sí Ya está El Barça Hubo de negro Fue negro Fue negro Este no lo vas a ver Este te lo estudias Temporada 15-16 Barça-Puerto Real ¿Ese qué? Puerto Real No son primeras No son primeras Te he pillado Te he pillado Oye, te decía Flaky ¿Esto te lo estudias O qué haces Para saberte todos los partidos Cómo quedaron Y quiénes marcaron No, no Yo no me lo estudio Yo sino que me acuerdo De dónde estaba viendo el partido Incluso La mayoría de ellos Me acuerdo de la conversación Que tenía con mi padre Viendo el partido Pero lo llevas apuntado ¿El qué? ¿Que si lo llevas apuntado De alguna manera Para reflejar la memoria O se te queda Y se te quedó Se me quedó Y te pasa también Con la matemática Con la química Era un poquillo flipado Y me veía todos los goles Del Barcelona Pero ya está Ya a partir de Esto fue Yo qué sé Por lo menos hace 10 años Entonces por eso Marcos Mateos Tiene 18 años Y le preguntes el partido Que le preguntes del Barça Del año que le preguntes Se sabe cómo quedaron Y quiénes marcaron Nos vamos ya del larguero Pero te voy a preguntar una Que no te ha preguntado nadie ¿Cómo van a quedar el domingo Real Madrid-Barça? Yo creo que ganamos Vamos a ganar Prevé robo Y nos vamos a poner a 5 Perdón, Jordi Vaticinas robo, Marcos Vaticinas robo Prevé robo O cerrojazos Que está muy de moda Viendo los árbitros Viendo Sotogrado Y compañía Con lo bien que hay Con lo bien que hay va la noche Adiós, Marcos Te llamamos otro día No, es que me río Vale, vale Talavera Talavera se pone a aplaudir O sea Le hace gracia a Talavera Es que me río Cerrojazos 1 y 29 No ha vaticinado Ni robo Ni cerrojazos ¿Qué dices las mañana, Álvaro? Pánico al Madrid Porta del diario Pánico, eso tengo yo Pánico En Mundo Deportivo Araujo Rotundo Y en Sport Tensión en el vestuario Araujo Rotundo Araujo Rotundo Con lo que dijo ayer Sí, sí No, digo en Barcelona En Barcelona Nos vamos Está aquí ya Mara Torres Y el equipo del Faro Hoy Gómez Gómez Pues nada Hoy el Faro Gómez Que como diría Fonseti ¿Cómo Gómez? Pues Gómez El apellido debe ser Exactamente El Faro Gómez Nos vamos que empieza el Faro Y mañana previa del Clásico Y el sábado Y el domingo el partido Adiós a todos Chao chavales Hasta luego Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita